evento organizado por la Universidad Aeronáutica en Querétaro en colaboración con la Comisión de Educación de Coparmex Querétaro y con la participación de la Triple Élice Queretana, teniendo como fin el dar a conocer el estado actual en educación, industria, gobierno, gestión de recurso humano, tras los cambios sufridos por la pandemia por COVID-19. Para dar inicio a nuestro evento, me permito presentar a los distinguidos miembros de la línea de honor que hoy nos acompañan. El maestro Paulo de Arondo Sáenz, presidente de la COEDUC. El ingeniero Federico Pérez Fuentes, secretario de Planeación y Vinculación de la UNAC. Muy buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buen día. El maestro Juan José Ochoa Cázares, vicepresidente de la COEDUC. Excelente día para todos. Buenos días. Muy buen día, muy buen día. La maestra en Ciencias Norma Muñoz Madrigal, secretaria académica de la UNAC. Ella se va a integrar con nosotros en unos segundos más. Y el ingeniero Luis Kenji Rosales Sendey, secretario técnico de la COEDUC. Del mismo modo, me permito presentar a los conferencistas que nos acompañan el día de hoy e inicio con las damas. La licenciada María Guadalupe García Esquivel, líder de recursos humanos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Ofrezco la disculpa, omití también mencionar al maestro Germán Borja Garduño, director de desarrollo empresarial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro. Bienvenido, maestro. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí. Sin problema, les alistamos aquí a la orden. Muchas gracias, maestro. Encantados de tenerlo con nosotros. Continúo con los conferencistas. La doctora Marta Centeno de la Universidad de Arkansas. Ella es vicerectora asociada y decana asociada para los programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, doctora. El maestro Federico Castejón Hampshire de Latico Air. Y él es gerente de operaciones. Gracias. Bienvenido, maestro Federico. Y bueno, también el maestro Germán Borja nos estará acompañando como conferencista el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, maestro. Y bueno, pues, gracias por acompañarnos. A continuación, cedo la palabra al ingeniero Federico Pérez Fuentes, secretario de planeación y vinculación de la UNAC, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, ingeniero, por favor. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Araceli. Muy buenos días a todas, a todos. La audiencia que nos distingue con su presencia para este importante panel. El contexto de este panel, pues, es replicar un modelo que en Querétaro ha funcionado de manera excelente, el denominado la triple hélice, donde podemos escuchar las posiciones del gobierno, las posturas que ellos tienen. Específicamente, específicamente en este caso, en lo que es los cambios que se han generado derivados de la pandemia y cómo debemos afrontar algunas cosas. El gobierno es una de las palas de esta triple hélice. Tenemos también a la industria con su importante punto de vista en cambios que han podido seguramente afectar los procesos de producción, el manejo del capital humano y también no debemos dejar de lado a la academia. Con estas tres palas de la hélice o con estas tres hélices, seguramente es un modelo que a Querétaro le ha funcionado, que le debe funcionar a otros estados, a otros países para afrontar los retos que la humanidad pueda tener, como ha sido el caso de la pandemia. Este panel de expertos, entonces, contará con la participación de esta triple hélice. Es una pequeña introducción solamente, ya entraremos a cada una de las ponencias, pero es importante comentar que es dentro del marco de la COEDU y nosotros en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, como miembros de este organismo de COPARMEX, de esta Comisión de Educación, pues estamos gustosos de haber ayudado, haber contribuido a organizar este evento. Agradecemos mucho, por lo tanto, al nuevo presidente de COEDU, al maestro Paulo de Aarondo Sáenz, pues la oportunidad de llevar a cabo este panel de expertos. Esta es una pequeña introducción y ya entonces estaremos entrando a detalle con las ponencias que esperemos sean de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Pérez Fuentes, por su bienvenida, por su mensaje y seguramente así será, estamos seguros de ello. Y muy bien, ahora invitamos al maestro Juan José Ochoa Cázares, vicepresidente de la COEDUC, para que tenga bien dirigirnos unas palabras. Adelante, maestro, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos, estimados estudiantes, docentes, compañeros de toda la comunidad universitaria, de universidades públicas y privadas. También saludar con mucho gusto al presidente de la Comisión de Educación, el maestro Paulo de Aarondo, que también es rector del CESVA, y claramente a toda la comunidad de la triple hélice que comentaban. Es muy importante estar muy atento de lo que está sucediendo en la industria. El evento se llama Industria Post-COVID, pero claramente estamos viviendo todavía una parte de esta pandemia que ha impactado todos los sectores económicos e industriales del país y del mundo en sí. Va a ser un evento sumamente rico en conocimientos, sumamente rico en experiencias, y es lo que hemos trabajado al interior de la Comisión de Educación de Coparmex. Un abrazo muy fuerte también para todos los compañeros de la UNAC, que han dado realce a este evento, y a su rector, el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, que ha sido impulsor de este evento por segunda vez. El primero tuvo mucho éxito, y creemos que este también va a ser de gran importancia para toda la sociedad. Muchas gracias, excelente día, y vamos con todo. Gracias. Claro que sí, maestro, claro que sí. Así será. Muy bien. Enseguida cedo el micrófono al presidente de la COEDUC, el maestro Paulo de Aarondo Sáenz, para que también nos dirija un mensaje. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Arceli. Un saludo a todos. Muy buenos días, colegas, estudiantes, gente de la industria. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, antes que nada, quisiera agradecer a la Universidad de Aeronáutica de Querétaro, representada por el maestro Jorge Gutiérrez de Velasco, y a todo su equipo por la organización de este evento, al igual que al maestro Juan José Ochoa Cázares, al ingeniero Luis Kenji Sendai, secretario de la Comisión de Educación, y a todos los que hicieron posible este evento. Sin lugar a duda, un evento sumamente interesante, muy importante, debido a todos los cambios que han ocurrido después de esta pandemia, que siguen ocurriendo, y hay temas interesantísimos, y tenemos gente sumamente preparada, gente conformada por esta triple hélice, que hay que presumir que en Querétaro siempre hemos trabajado muy de cerca la industria, el gobierno y la academia. Entonces, esta no va a ser la excepción, estoy seguro de que va a ser un excelente evento, y no me resta más que agradecerle a los panelistas también que nos hacen favor hoy de compartir su conocimiento y su experiencia, y que disfruten todos este gran día, tengan muy, muy buen evento. Muchas gracias y un gusto. Muchas gracias. Gracias, maestro Darondo, por su mensaje. Le agradecemos mucho el estar con nosotros, y felicidades por su nombramiento. Y sin más preámbulo, es momento de iniciar con nuestras conferencias, para lo cual cedo la palabra al moderador de este panel, el ingeniero Federico Pérez Fuentes, secretario de Planación y Vinculación de la UNAC, para que dé formal inicio al mismo, presentando a nuestro primer panelista. Adelante, ingeniero. Le cedo el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Pues, en este contexto de que el panel cuenta con la participación de la triple hélice, como ya bien hemos comentado, en primer lugar me gustaría presentar a un estimado amigo de todos, muy conocido, que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Sustentable aquí en nuestro estado de Querétaro, al maestro Germán Borja Garduño, actualmente supuesto es director de Desarrollo Empresarial en la CEDESO. Él es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, y tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Anáhuac, aquí en Querétaro. Y dentro de su experiencia, pues, ha sido asesor en Economía para legisladores y ha apoyado proyectos ecológicos incluso. Actualmente, pues, decíamos, es director de Desarrollo Empresarial en CEDESO, una persona que todos conocemos desde la industria, desde la academia, y pues un impulsor de la atracción de la inversión a nuestro estado. Bienvenido, maestro Germán Borja. Y bueno, pues, como nuestro panel es alrededor precisamente de impactos, de cambios que ha podido tener la pandemia, desde el punto de vista de CEDESO, Germán, ¿cómo es que ha habido estos cambios? ¿Qué impactos ha tenido nuestra industria en el estado de Querétaro? No sé si gustas iniciar con esto y vamos platicando. Tenemos 20 minutos para poder platicar contigo de estos temas. Adelante, Germán, por favor. Claro que sí, Federico. Pues, muchas gracias a todos por la presentación. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Pues, saludar con gusto al presidente de la COEDI y felicitarlo, al maestro Pablo de Arondo, que es una institución total muy privilegiada aquí en el estado, que ayuda para el tema de fortalecer el sistema educativo. Y creo que estos foros son muy importantes para actualizarse, para estar vinculados y seguir fortaleciendo la triple hélice, como mencionaba en un principio. Asimismo, pues, saludar a Juan Ochoa, al maestro Juan Ochoa. Un gusto verlo por aquí. Y a Federico Pérez, saludar, por favor. Envía el saludo al rector Jorge Gutiérrez de Velasco, que siempre un gran aliado para la Secretaría y para el Estado de Querétaro, como lo es la universidad. Entonces, pues, creo que es importante, como decía Federico, saber la industria post-COVID en que vamos, pero lo mencionaban ahorita. Ahora, creo que estamos apenas viendo el rezago, estamos viendo el tema, es como un tsunami, está pasando la ola y está, pues, viendo cómo estamos, ¿no? En qué, sobre qué estamos parados, para ver qué es lo que tenemos que hacer después. Es por eso que es importante saber sobre qué estamos parados, cómo está la industria hoy en día, qué es Querétaro, y luego platicar un poco qué es lo que hemos visto como secretaría y hacia dónde creemos que los temas, pues, académicos, industriales, pues, nos están guiando en el día de hoy. Si me permiten, voy a compartir. Un segundo. Listo. ¿Ya lo ven ahí? Sí lo vemos, maestro. Perfecto. Pues, es importante recalcar que en Querétaro, pues, al día de hoy somos 2.368.467 habitantes al último censo del 2020, que es la segunda entidad con mayor tasa de crecimiento respecto al 2010. Aquí lo podemos ver en esta tasa de crecimiento, evidentemente es porcentual, en el cual hoy en el Estado contamos con una llegada aproximadamente de 67 personas diarias. Y esto es importante porque nos dan un llamado bono demográfico muy amplio en el cual Querétaro se ha estado abasteciendo, se ha estado renovando de gente y, pues, bueno, todo esto es por el crecimiento mismo que ha dado la industria y que se han generado empleos. Vemos que estamos dentro de las zonas metropolitanas más pobladas. En estas zonas metropolitanas que vemos aquí, Tijuana, Juárez, Monterrey, León, el Valle de México, Querétaro, recibe el 37% de la población total del país. Esta es la importancia que tiene hoy Querétaro, está dentro de las 10 zonas más pobladas que nos da una base de población muy importante para seguir creciendo, porque evidentemente, ahorita vamos a hablar de eso, pero si no hay gente, es difícil que la industria, pues, se venga a instalar. Y en Querétaro, pues, nos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a instalar a Querétaro, porque hay gente, y no solo hay gente, hay gente bien capacitada, hay universidades, hay centros de investigación, hay desarrollo de proveeduría, hay todo un ecosistema en el cual nos ha ayudado a, pues, a fortalecer esta zona, que es lo que hoy en día, pues, sigue habiendo, sigue siendo un parteaguas para México. En Querétaro tenemos, es muy importante, los indicadores de competitividad. ¿Por qué? Porque al final, es como nos ven a nivel internacional. Somos, según KPMG, la primera opción de las empresas para invertir en México desde el 2016. Eso quiere decir que, si alguien viene de fuera y ve un análisis de KPMG, va a posicionar a Querétaro como un posible lugar de inversión. Somos el, según INCO, somos el tercer estado más competitivo del país. Y el segundo lugar en innovación y sofisticación de los sectores económicos. Ahorita voy a entrar un poco más en este tema de la sofisticación en los sectores económicos, que básicamente es, no dependemos solamente de un tema. Tenemos varias cosas. Tenemos, somos el octavo lugar, según el FDI y Toddy, con mejor desempeño aeroespacial en el mundo. Quise meter el tema aeroespacial porque evidentemente tenemos aquí, hoy el foro con la UNAC. Entonces, es importante considerarlo. Y también, pues Querétaro ha sido reconocido como el segundo lugar en estado de potencial económico y el primer lugar en facilidad para hacer negocios. Entonces, aquí vemos que no solo somos nosotros los que estamos diciendo que estamos bien. No es un tema interno de que mi mamá me dijo. O sea, son temas tangibles que lo vemos con calificadoras internacionales. Lo vemos, de hecho, nos ha pasado cuando vamos a ferias internacionales, bien lo decía Federico, pues me toca, me toca ser también un portavoz a nivel internacional de lo que es hoy en día Querétaro. Y muchas veces llegas y dices, oye, pues mira, vengo de Querétaro, te vengo a explicar qué es Querétaro. Y la misma empresa te dice, no es necesario que me expliques qué es Querétaro, yo conozco Querétaro, más bien dime cómo me pongo. O sea, ya pasamos este tema de darnos a conocer, a más bien facilitar y que esa es una función del gobierno que creo que debe de estar muy claro. El gobierno es facilitador de la inversión y no es un generador de empleos per se. Porque muchas veces se dice que el gobierno debe de generar empleos y no, esa política nosotros en gobierno del Estado no la tenemos ni esta administración ni la administración entrante. Si no es una política de facilitar a las empresas hacer negocios darle las condiciones a toda la gente para seguir creciendo y básicamente que vivan a gusto en nuestro Estado. Aquí les mencionaba el índice de competitividad estatal 2021 que mide la capacidad de los Estados para generar, atraer y retener talento de inversiones y evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los Estados. Lo que les mencionaba, Querétaro hoy en día pues tenemos varias áreas de apertura en temas económicos, en temas de derecho, medioambiental, sociedad, sistema político, gobierno, mercado de factores, economía, precursores, relaciones internacionales, innovación. O sea, son 10 subíndices que hemos estado fortaleciendo para darle competitividad al Estado y esto es parte de lo que les decía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué es lo que las facilidades que tiene que dar? Aquí las vemos. En este índice de competitividad vemos que Querétaro pues está compitiendo contra la Ciudad de México, contra Nuevo León, Jalisco, Coahuila, que son entidades pues que normalmente hace 15 años no nos hubiéramos imaginado competir porque las veíamos como las grandes ciudades. Hoy Querétaro es la gran ciudad en temas competitivos, en temas de innovación, en temas industriales que nos pone en los ojos del mundo. El Producto Interno Bruto, bueno, aquí ponemos que hemos ido al quinto lugar en promedio de crecimiento anual del 2015 al 2019. ¿Por qué pongo estos datos? Porque bien, entre 2020 y 2021 apenas vemos el tema COVID, se está apenas reincorporando y no necesariamente porque hayamos bajado mucho el tema de Querétaro, sino que nuestra base en el tema de COVID vemos estados a lo mejor como un Quintana Roo, como un Baja Sur que pues aquí ocupan primero o segundo lugar. Su interno bruto depende mucho de los servicios, del turismo. Evidentemente, ¿qué pasó en estos dos últimos años? se desplomó el tema de servicios y de turismo y aquí nos baja abruptamente. Entonces, hay que reconocer que también hay que poner esto en todo el tema y por eso lo ponemos al 2019. Querétaro ha tenido una tasa de crecimiento del 3.4% en los últimos seis años y el PIB estatal pues son 533.021 millones de pesos al 2019. ¿Cómo está dividido nuestro PIB? Que esto era lo que mencionaba también hace rato, ¿no? Básicamente nuestro mayor donde estamos más posicionados es en el sector terciario que vemos al comercial por mayor, transporte y comunicación, tecnologías de información, servicios educativos. Estos servicios educativos somos de las entidades que más que más universidades tienen hipercápita. Tenemos, me acuerdo un dato que estábamos una vez platicando con la, tenemos alrededor de 85 universidades aquí en el Estado, públicas, privadas y una vez platicando con la, con España nos decían que en el país vasco, el país vasco es muy similar a lo que es hoy Querétaro tiene alrededor de 2 millones y medio de habitantes pero ellos tienen 5 universidades nada más y eso es por el bono demográfico que les hablaba en un principio de, pues que a lo mejor no se necesitan tantas universidades o ya la gente ya no va a la universidad. En Querétaro esto está pues invertido. Nuestro sector secundario, aquí vemos el 30% de la industria manufacturera, evidentemente el tema de la construcción como va creciendo la industria manufacturera va creciendo el tema de la construcción, por ende la electricidad de agua y gas y como bien saben el tema de terciarios pues es un lo que se le da los servicios al tema secundario y primario pues básicamente es la industria agroalimentaria que es ha crecido por el tema de los invernaderos pero Querétaro no es un lugar con un territorio muy amplio entonces también por eso es pequeño. El indicador trimestral de la actividad económica esto es cómo hemos ido creciendo cada trimestre básicamente después de este del ITAI de este indicador se genera el PIB el PIB se genera una vez bueno el PIB anual el PIB se genera una vez que se acaba el año como seis meses después para ver cómo quedó realmente pero el indicador trimestral es lo que nos va dando realmente el cómo vamos y aquí vemos los estados de servicios como les había mencionado pues se fueron bajando en el último trimestre pero aquí vemos que Querétaro se posiciona en un tercer lugar obviamente esto es porcentual entonces si lo vieras a valores netos pues es un tema muy amplio para Querétaro aquí quería mostrarles esta gráfica para que vieran la caída que tuvimos en la industria no sólo en Querétaro o sea en todo México el ITAI que les mostré aquí cómo se fue moviendo en los diferentes estados vemos aquí un ITAI que a principios del año 2020 un indicador que se cae más del 60% y no sólo en Querétaro vemos que Querétaro es esta línea azul que se pudo aquí medio ajustar tuvo una caída del 30% aproximadamente hay estados como Baja California Sur que les decía el tema de servicios que cae del 125 a valor del casi 80 Quintana Roo entonces aquí se ve muy claro la pérdida o la baja que tuvimos en esta temporada de COVID que ya para el cuarto trimestre primer trimestre del 2021 el cuarto trimestre del 2020 primer trimestre del 2021 llegamos casi a alcanzar los mismos niveles y esto es porque la industria se está volviendo a posicionar y está volviendo a retomar todos los temas Querétaro estamos en el primer cuartil del índice de tasa de informalidad laboral o sea somos de los estados con menos informalidades aquí ven con menos tasa de informalidad pueden ver aquí en los estados que están en verde son los que menos informalidad los que más generan empleo por así decirlo luego vienen los estados azules luego los naranjas y los rojos que tienen un déficit de ahí importante vemos que somos el tercer lugar a nivel nacional en crecimiento anual en empleo formal que viene con el par con el tema de atrás alrededor del 40% del crecimiento anual tenemos hoy tenemos 626 mil 627 mil personas formalmente activas el salario somos el salario de julio al presente el promedio es de 476 pesos diarios que a nivel nacional tenemos la media de 435 estamos arriba de la media y somos de los estados que mejor salario se pagan por así decir aquí vemos de nuevo cómo está dividido nuestro sector manufacturero la industria la fabricación de equipos de transporte la vemos como cayó aquí pues entre todo el tema aeronáutico el tema automotriz de donde nosotros pues Querétaro ha sido pionero en los últimos 15 años y aquí pues vemos la industria alimentaria industria del papel plástico accesorios de aparatos eléctricos esto es muy importante porque aquí vemos la disrupción en la cadena de suministro a lo mejor han escuchado el tema de semiconductores o sea cómo se ha que aquí también ha sido muy importante para esta baja entonces vemos cómo se ha vuelto a posicionar el mercado después de la industria después del tema del COVID es importante mencionar la inversión extranjera directa que para el periodo del cuarto trimestre del 2015 al segundo trimestre del 2021 tuvimos 3 mil millones de dólares correspondiendo a reinversión de utilidades es decir las empresas que están aquí en Querétaro siguen teniendo confianza en el estado y su reinversión prefieren hacerla en el estado a irse a otro lado entonces vemos aquí que la inversión extranjera directa igual ha crecido vemos aquí un pequeño pico hacia abajo en el cual en el cuarto trimestre del 2020 se bajó pero ya renovamos la confianza o más bien la gente dijo sabes que tenemos que reactivar este tema la gente las empresas al rato habrá una una ponencia creo que de la TECOER y de otras empresas que les dirán cómo han evaluado los temas de reinversión las exportaciones totales de Querétaro han tenido un crecimiento importante y todo esto también al tratado nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y Canadá de ahí nos vamos a España nos vamos a Japón pero son meramente en el sector manufacturero que representa una gran un gran porcentaje bueno el aeropuerto en el aeropuerto hemos crecido mucho o sea han tenido de 5 a 22 destinos diferentes respecto al 2015 y somos el lugar 23 de 60 en volumen de pasajeros transportados y en operaciones de carga somos el tercer lugar en transporte de carga nacional eso quiere decir que muchas veces llegan al aeropuerto de aquí las piezas de otros lados para distribuirlas en la zona bajía y eso es por las por la importancia que hemos puesto en el aeropuerto y el crecimiento que le hemos dado y por último ya para concluir que creo que ya se me anda pasando el tiempo estos fueron los proyectos concretados en la administración hablo de temas de inversión de fomento del empleo de todo esto que tenemos contabilizados aquí en la secretaría evidentemente llegan empresas que luego llegan por sus propios medios y ya nos enteramos después por el INEGI pero básicamente fueron 210 proyectos 88 mil millones de pesos en inversión y si vemos aquí son 82 proyectos automotrices que nosotros Querétaro es el principal proveedor automotriz en México no tenemos una armadora pero estamos en medio de varias armadoras 22 proyectos aeronáuticos 22 proyectos de alimentos y bebidas 22 de tecnologías de innovación y servicios 6 de electrodomésticos y 56 de otros alimentos biotecnológicos todo ese tema vemos dónde se pusieron hemos dado bueno de dónde son las inversiones 42 de México lo que les decía Estados Unidos Canadá Alemania Japón son nuestros principales socios inversionistas y dónde se ponen nosotros hemos querido enviar a diferentes municipios estamos dándole un crecimiento a todo el estado no solamente a la zona metropolitana ya aquí metemos el tema de Colón San Juan del Río Pedro Escobedo estos otros pues evidentemente es corregidora hemos mandado acá a derecha donde vemos un crecimiento en todo el pues en toda la parte del estado con esto pues les doy un breve resumen de lo que cómo estamos en Querétaro y les platico básicamente en tres minutos hacia dónde creo que vamos como les decía la industria post-COVID en alguna tiene retrasos en algunas industrias de hasta cuatro años lo vemos en la industria aeronáutica que dejaron de volar el tema de servicios vemos ahí que hay una disrupción en la cadena de suministro que hay falta de proveedurías pero aquí hay áreas de oportunidad básicamente son nuevas inversiones nuevas oportunidades de negocio y estas nuevas oportunidades pues ¿qué importa para el tema educativo? pues todo porque creo que se deben de ir reconfigurando a los temas que se están dando cuáles son estos temas industria 4.0 que se han dado muchos foros en COEDU en la UNAC en diferentes universidades tenemos una fuerte presencia de centros de datos que ha estado llegando a Querétaro por el tema logístico por diferentes condiciones y porque hay gente que puede abastecer gente capacitada y certificada en medios de tecnología tenemos una fuerte demanda en temas energéticos que también ha crecido muchísimo estos últimos seis años las cadenas de proveeduría hay que reforzarlas y vemos hoy una oportunidad con el TEMEC que nos dan una presencia importante y pues bueno básicamente hay que buscar el desarrollo de nuevas maneras educativas que hoy lo vemos también con estos foros este círculo virtuoso que le llamamos con la industria de la academia y el gobierno en la cual vamos consolidando diferentes aptitudes y creo que lo que mencionaba en un principio está pasando la ola y como lo vieron en mis gráficas pasadas están pasando el tema COVID hoy en día tenemos que pararnos revisar los temas donde fue el mayor agravio y donde están estas áreas de oportunidad que podemos retomar como industria como academia que son varios de los temas que estuve ahorita posicionando como querétaro pues tenemos que seguir posicionando el tema de la triple hélice el día de ayer se les dio un reconocimiento por parte de la Secretaría Europea de análisis de clúster a los siete clúster del estado que representa esto pues es darle certeza darle formalidad a nuestra industria en el estado y darle un una amplia visión pues a querétaro en el mundo entonces yo ya creo que ya me alargué tantito de mi tiempo pero pues muchísimas gracias por la invitación espero haber sido claro y cualquier pregunta cualquier duda pues yo estoy aquí a sus órdenes y agradecerles de nuevo la invitación muchas gracias muchas gracias Germán la verdad una excelente exposición los datos duros son muy importantes para toda la audiencia es un gusto comentar que ya rebasamos las 450 personas conectadas de nuestras comunidades universitarias de gobierno de la industria es notorio como si nos impactó la pandemia pero también es increíble ver la solidez de querétaro no solo en su suelo verdad que no se sienten tan feos los temblores pero también la solidez económica de nuestro estado está permitiendo una recuperación muy rápida tenemos un tiempo para preguntas yo quisiera hacer la primera desde tu punto de vista cuál ha sido o cuál es el principal reto ahorita para seguir con una buena recuperación como estamos teniendo nuestro estado cuál sería en tus palabras el principal reto el principal reto como lo hemos visto aquí en la secretaría yo creo que va por dos temas uno seguir dando la confianza del estado a los inversionistas para que sigan llegando y cómo damos esta confianza poniendo facilidades y teniendo y aquí me voy un poco al tema educativo lo que mencionaba de las universidades esto da confianza le da confianza hoy al inversionista de que va a encontrar gente capacitada le damos confianza dándole un seguimiento desde gobierno puntual y objetivo porque vemos que en otros lados no se está dando esta cercanía no se está dando esta apertura comercial por así llamarle desde gobierno a la industria hoy Querétaro la tiene y la va a seguir teniendo entonces esta certeza que da el gobierno esta confianza educativa que generamos también somos el tercer estado con mayor centro de investigación y desarrollo el segundo estado con mayor número de de investigadores según el SNI y eso le da confianza a la industria ¿por qué? porque no solamente vienes a Querétaro a desarrollar bueno no vienes a ensamblar un producto vienes a desarrollarlo y ustedes lo saben ahí en la UNAC por eso hemos invertido en un tema de diferentes centros de investigación diferentes talleres técnicos porque al final eso es lo que te pide la industria y es lo que pide la gente la confianza y cómo se la das pues poniendo las condiciones como las hemos puesto entonces digo no sea así con esto respondo Fede o quieres que adonde más en algo no no está está excelente este muchas gracias Germán también bueno tenemos aquí como sabemos varios varios panelistas los que van a continuar exponiendo también los miembros de COEDU me gustaría saber si alguno este maestro Paulo maestro Juan tienen alguna pregunta para Germán por favor adelante yo yo si tengo una pregunta Federico para Germán Germán que gusto saludarte has dado información muy muy relevante para toda la audiencia siempre hemos comentado que Querétaro es el ejemplo de que las cosas se pueden hacer muy bien en otros estados de la república y estos datos duros que hemos visto también los hemos conversado por mucho tiempo con estudiantes con docentes con amigos con la sociedad en general Federico te preguntaba de estos retos de Querétaro hacia adelante tú que estás en este medio de la economía a nivel digamos estatal de gobierno ¿dónde ves las grandes oportunidades para Querétaro en qué se actores de la economía crees que venga inversión y qué carreras crees en esta triple hélice qué carreras crees que puedan apuntalar el crecimiento de Querétaro en el mediano y largo plazo para el estado aquí aquí como lo hemos visto bueno rector muchas gracias por la por la intervención como hemos visto últimamente desde la secretaría y lo mencionaba hace rato la gente ya no viene solo a ensamblar aquí a Querétaro viene a bueno a diseñar todo el tema de la pieza entonces vemos un crecimiento en el diseño en el diseño automotriz que en el diseño pues vienen varias carreras de atrás de ingenierías vemos en los centros de datos hoy en día el tema de la información es oro entonces vemos que todo lo relevante con el manejo de la información por así decirlo digerir la información y convertirlo en qué es lo que sigue ahí vamos al día de hoy o sea todo este tema de industria 4.0 manejo de datos este big data vemos el tema de energía energía si bien no lo vemos tan claro en un tema nacional pero se está apostando en un tema local el tema de energías renovables energías limpias de hecho la nueva administración bueno se acaba de crear la agencia estatal de energía por parte de la de la legislatura saliente y el nuevo gobierno va va a incursionar en este tema porque es un tema básico entonces en temas energéticos temas de datos temas seguir fortaleciendo el tema automotriz pero desde el diseño desde la innovación es importante seguir empujando a los emprendedores pero no a los emprendedores en las universidades que hemos visto y hemos tenido la oportunidad de estar ahí en diferentes en diferentes foros tienen unas ideas brillantes pero luego lo que nos hace falta es empatarlas con la industria es decir ¿sabes qué? que te conozcan porque a lo mejor esto de hecho tenemos aquí a Continental Continental que diseña el tema muchos lo conocen por el tema de llantes pero aquí tenemos un centro de investigación y diseño que llevó hace tres años que tiene dos mil ingenieros y dentro de estos dos mil ingenieros ellos recaban emprendedores que dicen a ver necesitamos que emprendas en temas específicos en el sector automotriz así o sea de estos temas y se los dan directos y son emprendimientos que creo que ahí el acercamiento de la industria y la academia se debe de empatar muchas veces pasa también con los centros de investigación que hacen papers que de repente pues dejan abajo del cajón y pues ahí se quedaron porque no tuvieron el acercamiento entonces un tema de vinculación es importantísimo seguir fortaleciendo este tema hoy vemos en el agrocluster que acaban de crear bueno hace como un año creando una la figura de emprendimiento porque quieren también ellos apoyar el tema de emprendimiento y lo están apoyando y por medio de la UNAC pero yo creo que creo que debemos de seguir fortaleciendo estos temas en especial muchas gracias Germán muy claro y si coincido totalmente con tus comentarios el tema del emprendimiento creo es clave para generar nuevos proyectos nuevas formas de hacer negocios productos servicios creo que hay mucho talento en Querétaro y claramente ahí estamos las universidades para apoyar cualquier proyecto y claramente todo el ecosistema y creo que viene también muy fuerte con el nuevo gobernador Mauricio Curi muchas gracias Germán un abrazo a la orden rector un abrazo muchas gracias aquí hay una pregunta en el chat precisamente es sobre si hay proyectos de apoyo a emprendedores que quieren integrarse a la cadena de suministro de la empresa aeronáutica no sé Germán si hay algo si de hecho a raíz de bueno ahorita no puedo no puedo hablar de proyectos como tal de la administración porque ahorita no hay porque literal estamos a dos días del cambio de batuta ahorita todos los proyectos los programas están cerrados habrá que esperar a esta nueva administración a que los anuncie el gobernador Curi pero en este último en estos dos últimos años nosotros desde aquí desde la secretaría apoyamos con un programa estatal de desarrollo de tecnología e innovación y apoyamos desde emprendedores hasta industria ya consolidada porque sabemos que el tema tecnológico pues muchas veces o le inviertes a seguir pagando tu capital humano a seguir pagando sueldos o le inviertes a un tema de innovación o a un tema tecnológico entonces lo que hacemos nosotros con este programa es fomentar a que le sigan invirtiendo al tema tecnológico patentes innovación y que sigan ustedes desarrollando este programa se llama PDETI yo espero y por lo que hemos platicado creo que va a seguir aquí en la secretaría por ahí veo que dice proyectos de apoyo por eso me enfoco en este programa pero al día de hoy no está abierto habrá que esperar al gobernador curia que anuncie los programas pero por otro lado te Edgar te recomiendo que te acerques al aerocluster como te mencionaba pues el aerocluster tiene un área de emprendedores que creo que te puede ayudar mucho y a la universidad aeronáutica de Querétaro que también tiene un pues un área en el cual te puede guiar ahí en la manera muchas gracias Germán y aprovechando precisamente como es sobre industria aeronáutica es cierto la universidad recibió en estos años apoyos de fondo PDETI y algún otro fondo para apoyo a emprendedores pudimos capacitar 15 proyectos de emprendedores de estudiantes dos de ellos ya son startups que están en esta comisión que comenta Germán en la comisión de startup del aerocluster de Querétaro entonces si es interesante esperar en el nuevo gobierno que continúen estos programas para apoyar a estos emprendedores pues muy bien muchísimas gracias por tiempo vamos a continuar con el programa Germán agradecerte muchísimo tu tiempo sabemos que tienes una reunión importante que hiciste el espacio para acompañarnos para presentarnos y me permito antes que te vas a retirar leer rápidamente y decir que la Universidad de la Náutica en Querétaro otorga el presente agradecimiento al maestro Germán Borja Garduño de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro como su director de desarrollo empresarial por haber participado como ponente en el panel de expertos industria post-COVID con el tema cambios en el análisis de riesgos de la industria lo firma el rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro el ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez Germán pues muchísimas gracias por apoyarnos y gracias por la información seguimos viendo Pedro, Pablo, Juan Araceli, Ocean todos muchísimas gracias por la oportunidad felicidades por el panel que estoy seguro que pues todo el día va a estar lleno estuve viendo ahí quienes iban a estar y van a aprender muchísimo aprovechenlo muchísimas gracias por todo y por hacer este tipo de encuentros muchas felicidades gracias muchas gracias Germán nuevamente pues damos paso a nuestro siguiente panelista en virtud de esta triple hélice que hemos comentado pues este es desde el punto de vista del gobierno verdad como una hélice muy importante de nuestra triple hélice entonces vamos a continuar con el siguiente panel por favor gracias ahora pues me placer presentarles al maestro Federico Castelfon Hampshire él actualmente es gerente de operaciones en la empresa La Tecue es una empresa de origen francés que ya tiene operaciones que si bien ya tenía operaciones en otros estados aquí de nuestro país pues ahora las tiene en Querétaro al respecto de el ensamble de arneses eléctricos que van instalados en aeronaves él es licenciado en ingeniería electrónica y de comunicaciones por la universidad iberoamericana en Puebla y maestro en administración de negocios con mención cum laude por la universidad y exe también en Puebla más de 11 años trabajando en Bombardier ahora en la Tecuer donde actualmente se desempeña como gerente de operaciones es decir donde están ahí los trancasos ¿verdad? tiene a su cargo 385 personas que conforman las áreas de operaciones logística de línea y control de calidad apasionado por la mejora continua de los procesos productivos y por trabajar con y para la gente bienvenido maestro Federico Castrefón pues desde el punto de vista de la industria nos platicarás también un poquito pues de estos impactos de estos retos que hemos tenido derivados de la pandemia maestro por favor adelante muchísimas gracias Federico un placer estar con ustedes agradecer enormemente a la Cueduc y asimismo también a la UNAC que los conozco desde hace ya varios años siempre un placer poder estar con ustedes compartir un poquito de lo que hacemos nosotros como compañía aquí en el sitio muy cercano a ustedes en la UNAC y pues bueno sí sin duda alguna cuando recibí la invitación para hablar un poquito acerca de la industria post-COVID me llamó enormemente la atención porque al final creo que todos juntos gobierno empresas estamos enfocados en que la economía se restablezca en que hagamos las cosas de manera diferente de que pasemos por esta pandemia y de que lo hagamos de la mejor manera posible en mi presentación básicamente voy a hablar un poquito acerca de qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses y de cómo hemos generado ese sentimiento de confianza en nuestra gente para que pues básicamente se sientan seguros que estén trabajando aquí con nosotros y que de una u otra manera gracias a ese trabajo podamos seguir satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes que en este caso es estar recibiendo de manera cotidiana sus arnestes eléctricos para los aviones en este caso entonces insisto agradecer enormemente la oportunidad que me dan de compartir un poquito de lo que hacemos aquí en el sitio igual quedo abierto al hecho de que si alguno de ustedes después de esta presentación quisiera conocernos visitarnos ya sean empresas o gobierno con todo gusto estamos abiertos para que vengan a conocernos y vivir la experiencia junto con nosotros muchas gracias voy a compartir mi pantalla muy bien según yo ya se está viendo ¿correcto? muy bien bueno pues básicamente como comentaba anteriormente platicarles un poquito de nosotros nosotros como compañía la TICUER llegó aquí al estado de Querétaro el 15 de febrero fue nuestro day one estamos hablando de una compañía francesa que tiene más de 104 años de historia 4 mil empleados alrededor de todo el mundo tenemos presencia en más de 13 países y sin duda alguna al igual que muchas otras industrias nos adaptamos al cambio uno de los cambios más más importantes en todas y cada uno de nuestros sitios fue redistribuir a nuestro personal tuvimos que hacerlo derivado de la pandemia en el sentido de asegurarnos de que nuestros procesos productivos continuaran pero respetando todos aquellos lineamientos que nos marcaban los diferentes países ustedes los pueden alcanzar a ver ahí en el mapa estamos principalmente en América en Europa y todos y cada uno de los diferentes países tenían diferentes condiciones nosotros aquí en México tenemos dos sitios tenemos uno en Hermosillo y uno más aquí en el estado de Querétaro y bueno pues básicamente siempre nos hemos ido adaptando y nos hemos ido adecuando a lo que nos fue marcando como pauta el gobierno en este estado adicionalmente también al igual que muchas otras industrias nos adaptamos al concepto al famoso concepto home office algunos de nuestros procesos se pueden llevar a cabo desde casa así es que pues bueno básicamente en base a eso hicimos todo el cambio necesario para que básicamente las personas pudieran estar con sus equipos de cómputo con todo lo necesario para poder seguir trabajando y bueno y no menos importante también nos tocó poner nuestro granito de arena en lo que es la lucha contra el COVID-19 en el estado de Sonora específicamente en Hermosillo lo que se hizo fue adecuarnos rápidamente a un proyecto que llegó para precisamente hacer arneses eléctricos para respiradores para ventiladores y bueno fue una producción mucho muy muy importante más de 27 mil arneses en un periodo muy corto de tiempo tres meses en total se produjeron todos estos arneses con la intención de poder satisfacer la expectativa de esta empresa canadiense que estaba también al igual que nosotros pues bueno poniendo su granito de arena para luchar en contra de esta gran pandemia que hemos vivido entonces esto es a grandes rasgos lo que lo que quise compartir con ustedes en términos de contexto en el siguiente slide platico un poquito acerca de qué fue lo que hicimos nos adecuamos propiamente a todo lo que había que establecer como reglas los aforos máximos todo el tema de las entradas y salidas determinar por dónde podíamos hacerlo la distancia que teníamos que conservar entre cada uno de nosotros y principalmente también reforzar mucho el tema de lavado de manos es curioso porque todos normalmente nos lavamos las manos muy rápidamente pero quisimos hacer mucho énfasis en todos aquellos aspectos que desde la Organización Mundial de la Salud al igualmente también desde toda la parte de gobierno nos llegaba como información recordar que cuando empieza todo este tema de la pandemia había mucha mucha desinformación ¿no? mucha mucho miedo ¿no? por el hecho de poder contagiarnos este no se sabía ciencia cierta inclusive la manera de contagiarse unos inclusive hablaban acerca de que si una persona estaba en un lugar y estaba enfermo a pesar de tener un cubrebocas te ibas a enfermar por haber estado en el mismo lugar en fin había muchísimos tabús que teníamos que romper nosotros iniciamos con esto que les muestro un poco como de nos alineando en términos de de todo lo que nos marcaban como pauta ¿no? para poder este restablecer nuestras operaciones al igual que muchas otras industrias tuvimos que detenernos durante un tiempo sin embargo llegamos fortalecidos para poder este para poder este poder hacerlo de una mejor manera ¿ok? bien ya en nuestro día a día y aquí es donde comparto con ustedes un poquito de lo que hemos venido ya haciendo en nuestros últimos meses me tomé el atrevimiento de describirles propiamente lo que es un día de trabajo cómo empieza nuestro día cómo termina nuestro día para que vayan viendo todos los todas aquellas actividades que vamos llevando a cabo a lo largo de nuestro proceso de manufactura para que ustedes mismos puedan evidenciarlo ¿no? empezamos básicamente desde que empieza tu jornada laboral todos nuestros empleados sindicalizados no salen sindicalizados todos aquellos que en el trayecto hacia la planta vienen en el transporte proporcionado por la compañía deben de utilizar su cubrebocas y su careta de manera mandatoria al subir al transporte ellos tienen que utilizar gel antibacterial y bueno como les comentaba anteriormente el derivado de que movimos a la cantidad de personas por turno eso nos permitió tener a las personas de manera más espaciada en estos mismos camiones hacemos mucho hincapié en términos de que esto es algo que pueden y deben de respetarlo para que no haya propagación ¿ok? muy bien durante nuestra jornada laboral pues básicamente continuamos con todos aquellos aspectos que se desplegaron desde un inicio como el tema famoso de lavarte las manos de manera correcta cuando estás llegando a tu trabajo hacerlo seguido durante el día varias veces prohibir evidentemente el saludo de mano esto es uno de los más complicados nosotros como latinos como mexicanos pues la verdad es que es muy normal que nos saludemos de mano que nos demos saben como una palmada ¿no? entonces fue una de las cosas más complicadas porque al final insisto va contra nuestra propia naturaleza sin embargo pues bueno tuvimos que prohibirlos y la verdad es que la gente lo ha respetado muy muy bien adicionalmente y por ahí todos lo sabemos todo el mundo lo dice pero no todo el mundo lo hace consciente hasta que pasamos como en este tipo de pandemias no tocar tu boca tus ojos tu nariz porque empezamos a comprobar y a través de la información de la Organización Mundial de la Salud y de algunas otras que ese era uno de los principales medios por los cuales se estaba transmitiendo estornudar y toser en tu codo y adicionalmente estar usando lo que son los pañuelos de papel desechables entonces fueron propiamente las medidas de distanciamiento que fuimos marcando como pauta para todos y cada uno de nuestros empleados durante la jornada laboral y aquí es donde empieza las grandes diferencias que le hemos decidido incluir a nuestro proceso productivo antes de llegar bien importante si no te sientes bien es decir si tienes alguno de los síntomas de COVID no vengas al trabajo estamos generando ese sentimiento de confianza en donde la persona puede saberse enfermo puede saberse sentirse seguro de que él al estar enfermo va a tener el mejor de los cuidados es decir no hay mayor tema es decir la persona se tiene que sentir tranquila lo que queremos es que nuestro empleado sepa que si está pasando por un momento en donde está enfermo todos vamos a estar enfocados en el hecho de darle seguimiento a su recuperación sin embargo lo que más nos interesa también es aislarlo de tal suerte que el virus no se siga propagando con el resto de sus compañeros por eso lo más importante es si estás en casa y una vez que estás preparándote para venir al trabajo te sientes mal no hay mayor problema no vengas avísanos y a través de nuestro servicio médico te vamos dando seguimiento para saber cómo te estás sintiendo a lo largo del día y poder definir si en un momento dado es COVID o es algo algo diferente para limitar el contacto también sugerimos el hecho de traer sus propias botellas con agua nosotros tenemos dispensadores de agua como normalmente casi todas las empresas sin embargo en este en este momento hemos decidido limitar ese contacto de tal suerte que no exista tanto contacto el tema de los horarios de llegada y salida derivado de que tenemos una menor cantidad de personal el flujo se hizo más lento hay más espacio entre cada una de las personas sin embargo los invitamos amablemente a que sigan respetando ese tema de la distancia cuando llegas es bien importante pasar por nuestro filtro en ese filtro lo que estamos haciendo es un cuestionario te tomamos la temperatura aplicamos gel antibacterial y adicionalmente algo de lo que hemos estado investigando mucho es la famosa desinfección del celular les damos una toallita húmeda para que sus celulares puedan ser desinfectados para nosotros es súper importante esta primera etapa porque ahí es donde a través de este cuestionario a través de la temperatura y demás sabemos si tienes alguno de los síntomas si así fuera en el siguiente slide les voy a platicar un poquito acerca de qué es lo que hacemos en sitio en el área de los lockers respetamos y mantenemos una distancia segura entre nosotros y respetamos también la cantidad máxima de personas que puede haber y seguimos insistiendo con el tema del lavado de manos después de de alistarme esto es precisamente lo que les comentaba una vez que yo te recibo en el filtro una vez que mi cuestionario y una vez que la toma de temperatura y demás me ayudan a determinar cómo te sientes aquí es donde entra precisamente este centro nosotros tenemos ustedes lo alcanzan a ver en la pantalla es básicamente pruebas nosotros generamos como les comentaba anteriormente ese sentimiento de confianza si te sientes mal lo más importante es que nos lo digas en ese momento y te canalicemos precisamente para hacer una prueba rápida y poder determinar en base a lo que el servicio médico en ese momento está detectando si eres o no un posible si estás enfermo es a lo que quiero llegar entonces esa confianza ha sido increíble para serles honestos porque y ustedes no me dejarán mentir en un principio era ¿saben? hasta como chin es que él está enfermo o él estuvo enfermo ¿no? entonces nosotros insisto quisimos luchar mucho en términos de oye son cosas que pasan estamos tratando de que todos se cuiden aquí ¿no? por eso precisamente uno de nuestros eslogans más importantes es que este espacio sea un espacio libre de COVID ¿no? y así lo mantenemos todos los días queremos mantenerlo así entonces el haber puesto este laboratorio en el sitio ¿no? en donde tú tienes acceso porque inclusive la misma gente recordarán también este cuando recién empezaba la pandemia las pruebas eran muy muy caras la gente a veces inclusive por medio por miedo no se las hacía aquí es completamente gratis si tú tienes insisto alguno de los síntomas te vamos a canalizar a que aquí te podamos hacer la prueba y sepamos qué podemos y qué debemos de hacer en tu caso en particular ¿no? entonces en este caso insisto esto es una de las grandes aportaciones que hemos hecho para nuestro personal y está abierto básicamente a todos y cada uno de los chicos ojo bien importante los captamos los recibimos una vez que están entrando el turno pero si a lo largo del turno tú tienes algún síntoma existe toda la confianza y la apertura para que tú vayas a lo que es nuestro filtro premedio lógico y pues bueno básicamente podamos evaluar dependiendo de tus síntomas si hay algo que tengamos que analizar ¿no? entonces es muy importante para nosotros durante la jornada laboral también pues básicamente ha sido mucho el tema de la limpieza de las herramientas recordar que nosotros hacemos arneses eléctricos tenemos muchas herramientas ergonómicas algunas otras son manuales y algunas otras son neumáticas sin duda alguna derivado de el rebalanceo de la línea de producción nos aseguramos de que haya menos personas que estén tocando las mismas herramientas sin embargo hay algunas que evidentemente por los reyes de producción pues tienen que ser utilizadas por una o dos personas en ese caso tenemos productos desinfectantes para que precisamente estés limpiando tus herramientas y tengas la seguridad de que la herramienta que estás utilizando esté limpia y la puedas usar con toda confianza seguimos durante todo el turno hablando acerca de ese famoso lavado de manos haciendo hincapié en el hecho de hacerlo de manera cotidiana utilizar guantes para algunos de nuestros procesos así se requieren y bueno evidentemente como les comento una vez que redistribuimos al personal la distancia entre los diferentes chicos ya sea en oficinas o en las áreas productivas lo cubrimos a la perfección o sea tenemos de 1.5 hasta 2 metros de distancia entre cada uno de ellos y adicionalmente también recordar el cubrebocas se usa durante todo el proceso productivo y adicionalmente también en las áreas de oficinas cambiamos cubrebocas dos veces al día utilizamos el cubrebocas quirúrgico y bueno nuestra intención de cambiarlo dos veces es generar esa confianza entonces nosotros hemos trabajado mucho en esos mensajes la gente tiene que estar consciente de que nosotros como compañía insisto fomentamos este espacio libre de COVID y no queremos que te falte algo por eso por todos lados vas a encontrar gel antibacterial vas a encontrar dispensadores de cubrebocas vas a encontrar todo aquello que necesitas para sentirte seguro en la hora de los breaks en el área de fumadores igualmente pues motivamos o invitamos a la gente a estar lavándose sus manos antes y después de los breaks respetar su distancia en el caso de los fumadores en lo que es el área designada y bueno también organizamos y eso es bien importante también para nosotros que desde la cabeza de la organización se vea y se permee ese sentimiento de confianza como les comento pero adicionalmente también que lo vean como algo natural entonces ellos a nosotros como equipo de liderazgo nos ven en piso caminando asegurándonos de que exista todo lo necesario es decir checamos constantemente en nuestros recorridos que existe el gel que existan los cubrebocas que la gente lo esté haciendo de manera correcta el tema de la utilización y pues en ese sentido hemos estado haciendo mucho hincapié para que para que la gente lo haga y lo entienda y lo haga suyo para que esa misma condición no solamente la tenga aquí en el trabajo sino que sea algo que se lleve a casa una buena práctica para precisamente evitar el hecho de que se pueda contagiar y bueno no menos importante el tema de la famosa limpieza hemos hecho mucho hincapié en la limpieza de todas nuestras instalaciones y bueno evidentemente el tema de interruptores manijas y demás súper importante para nosotros en algunos lugares inclusive optamos por retirar las puertas para que básicamente evitáramos el tema de tener que utilizar manijas o interruptores muchas de las secciones tenemos sensores entonces ya ni siquiera es necesario el estar utilizando un interruptor per se simple y llanamente al entrar se enciende automáticamente y con eso evitamos algo tan sencillo como el utilizar el dedo para encender el interruptor por otro lado también durante la misma jornada laboral y aquí es donde yo quisiera hacer mucho hincapié las personas las personas aprendemos a raíz de que nos compartas datos a raíz de que nos hables acerca de lo que está sucediendo cuando nosotros castigamos cuando nosotros hablamos de te voy a regañar o te voy a penalizar por no utilizar tu cubrebocas de manera correcta se vuelve una condición de castigo se vuelve algo en donde yo básicamente me siento amedrentado me siento ¿saben? vulnerable al hecho de que si cometo un error me van a regañar nuestra campaña de concientización va muy enfocada al hecho de crear esa conciencia crear esa conciencia que tú como ser humano como persona necesitas para precisamente hacer tuyo el tema de que tú debes cuidarte los demás se están cuidando y por consiguiente todos nos cuidamos y así mismo también ese sentimiento del estarte tú cuidando lo llevas a casa también ¿no? entonces a través de nuestras pantallas que tenemos en las áreas productivas y así mismo también a través de estas mismas imágenes que están viendo en pantalla hacemos posters estos posters los ponemos por todas las áreas productivas en las áreas donde tenemos mayor afluencia ¿no? entonces no si se dan cuenta por ejemplo en uno de ellos habla acerca de la correcta utilización del cubrebocas no olvides nariz, barbilla y la distancia ¿no? entonces no es un mensaje que te diga si no usas cubrebocas te voy a regañar es un mensaje positivo en donde te dice oye el 95% es el grado de protección cuando usas correctamente tu cubrebocas entonces es un mensaje positivo que le mandas a la gente y él hace él hace suyo ese mensaje y dice ok si uso mi cubrebocas de manera correcta estoy protegido en un 95% ¿no? entonces como les comento realmente la 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 estrategia de comunicación de nosotros como compañía ha sido eso generar conciencia positiva en la gente el otro que ven del lado derecho habla acerca de la desinfección nuestros teléfonos dicen que tienen más allá de 17 mil bacterias yo pensaría que deben de tener más pero como les comento desde el filtro estamos invitando a la gente a que los limpie porque están llegando desde casa y es importante que los mantengan limpios y como les comento realmente estamos mandando mensajes de manera cotidiana los cambiamos cada semana cada dos semanas para precisamente mandar esos mensajes positivos el de la izquierda el 90% ¿no? es el tema de la efectividad de las vacunas entonces para protegerme y detener la propagación me voy a vacunar hemos hecho mucho hincapié en términos de que todos y cada uno de nuestros empleados se vayan a vacunar les comparto al día de hoy el 86% de nuestra población ya tiene por lo menos una de las dosis yo antier me acabo de vacunar ya con la segunda dosis y damos todas las facilidades que se requieren para poder estar presentes en la vacunación que se está haciendo aquí en el estado de Querétaro que por cierto ha estado muy bien organizada y pues bueno aquí te invitamos ¿no? igualmente no te estamos castigando no te estamos mandando un mensaje negativo al contrario te estamos diciendo la mejor manera de estar protegido es vacunándote ¿no? entonces te invitamos a hacerlo el de la derecha habla acerca de la famosa el famoso lavado de manos ¿no? ponemos ahí algo chistoso pero la intención es que cantes una canción mientras te lavas las manos para precisamente hacerlo de una manera amena como les digo realmente son mensajes positivos que le mandamos a la gente con la intención de que se suban al barco de que estemos todos juntos de que todos nos protejamos precisamente para tratar de tener la menor cantidad posible de casos ¿no? creando conciencia igualmente como les decía el 90% de sus colegas lava sus manos al llegar al trabajo y tú si se dan cuenta no hablo de una persona en específico ¿no? es generar una vez más conciencia es decir oye ¿tú cómo estás? ¿no? entonces cuando de repente yo voy llegando al trabajo y me topo con este póster digo wow yo no me he lavado las manos entonces creo esa conciencia y digo es momento de lavarme las manos entonces insisto son mensajes positivos que persiguen eso precisamente la derecha nos habla acerca del número de veces ¿no? que debes de lavarte las manos al usar el transporte público evidentemente por nuestro transporte no no pasan tantas personas no es un transporte público per se es un transporte dedicado para nuestros empleados sin embargo bueno al final estás utilizando tus manos ¿no? para todo el tema de poder subir y bajar entonces te invitamos igualmente a estar lavándote tus manos al hacer uso de ese transporte ¿no? redoblando esfuerzos con el tema de la famosa distancia de las infecciones que son transmitidas por las manos como les decía anteriormente somos latinos a nosotros los mexicanos nos encanta darnos la mano darnos el abrazo darnos la palmada ¿no? entonces sin duda alguna ¿no? el tema de cortar de raíz todo esto ha sido complicado sin embargo pues bueno a través de mensajes positivos como les decía fomentamos mucho el hecho de entender que no es algo que queramos penalizar que queramos regañar los al contrario les hacemos saber que las infecciones se transmiten por las manos y que pues bueno la intención es que no nos enfermemos y por consiguiente hay que limitar ¿no? todo lo que es este contacto físico del que ha hablado en este momento ¿no? adicionalmente recordar el tema de los de los síntomas ¿no? muy al principio no había inclusive una definición como tal de cuáles eran los síntomas había una lista de ocho síntomas luego de diez síntomas luego de tres síntomas y entonces tú inclusive te confundías a veces porque decías bueno yo tengo dos de cuatro o dos de cinco se me hace que es gripa no es COVID ¿no? entonces era un poco como de ir escogiendo ¿no? este yo quiero la lista largo la lista corta aquí hablamos acerca de síntomas ¿no? entonces te estamos recordando el hecho de que si tienes alguno de estos este pues es bien importante que que te quedes en casa te cuides ¿no? este pero inclusive hasta en esto ¿no? todo toda esa toda esa desinformación en un principio cuando recién comenzaba la la pandemia y bueno por último comentarles lo mismo pasa cuando yo llego del trabajo yéndome a mi domicilio utilizando el transporte mismo caso utilizar el cubrebocas utilizar lo que es la careta durante todo nuestro viaje este y bueno con la intención de que básicamente este este es 100% protegido y no y no tengamos mayor mayor problema tenemos un un budget especial para para todo esto como les comentaba para nosotros lo más importante es seguir mandando ese ese mensaje de que somos un espacio libre de COVID este que tenemos todos los recursos necesarios para que tú te sientas tranquilo que al estar aquí tienes gel tienes cubrebocas tienes todo lo necesario para para sentirte seguro y que básicamente puedas estar haciendo tu trabajo de manera correcta termino compartiéndoles un poquito tenemos juntas diarias en donde básicamente estamos dándole seguimiento a los indicadores en este en este caso en particular acerca de COVID quiénes son los que están enfermos durante cuánto tiempo han estado enfermos cuál es este la el periodo que están fuera y lo que hacemos a través de cada uno de los líderes de la organización es darle seguimiento puntual a través del líder y a través de nuestro servicio médico no nos gusta el hecho de que una persona se vaya 14 días y que no sepamos qué es lo que está sucediendo nos gusta tener ese contacto cercano con la persona saber cómo se siente cómo está evolucionando cómo va su familia en fin hacemos todo un seguimiento con la intención de que la persona se sienta tranquila para que precisamente pueda llevarlo de una mejor manera adicionalmente también tenemos una junta semanal en donde básicamente estamos haciendo el análisis de todos los indicadores a nivel municipal y estatal entonces todo lo que vamos leyendo de nuestras autoridades lo vamos compartiendo con el resto de nuestra población compartiéndolo de tal suerte que sepamos en qué semajor estamos cómo vamos en términos de cantidades para precisamente generar esa conciencia obviamente estas juntas conllevan toma de acciones en caso de ser necesario dependiendo de los resultados como les comentaba anteriormente hemos invitado enormemente a todas las personas a que se estén vacunando ya hoy en día el 85% de nuestro personal ya están vacunados ya tienen por lo menos una de las dosis y adicionalmente hacemos pruebas aleatorias ya les hablaba yo acerca de nuestro centro en donde estamos haciendo pruebas rápidas bueno adicionalmente también hacemos 25 pruebas aleatorias cada semana los estamos básicamente escogiendo al azar seleccionamos a 25 personas y las llevamos a pruebas de antígenos para saber cómo andamos entonces también inclusive eso a la gente le ha gustado mucho saber que los estamos monitoreando que estamos asegurándonos de que se sientan bien pasa mucho con el tema de las personas que son asintomáticas entonces a través de estas pruebas detectamos todo lo que estamos buscando saber si hay alguien que por ahí pudiera haber estado enfermo ya estamos arrancando la segunda vuelta es decir entre las personas que están a mi cargo junto con el resto de la organización que somos alrededor de 500 personas pues imagínense ya llevamos más de 500 pruebas aleatorias precisamente para asegurarnos de que de que la gente se sienta segura se sienta tranquila y que como les comento se sientan en un espacio libre de COVID para que precisamente pues puedan hacer su trabajo de manera normal de manera segura y que estén bien que para nosotros eso es lo más importante entonces pues esto es a grandes rasgos lo que yo quería compartir con ustedes un poquito de la experiencia que vivimos aquí en nuestro sitio también hablarles un poco acerca de lo que es nuestro crecimiento me da mucho gusto y felicito enormemente al maestro Germán Borja Garduño por los datos que nos comparte para nosotros como organización comentarles a pesar de todo este tema de COVID y que todavía no hemos salido se empieza a ver la luz al final del camino ya tenemos el tema de vacunas y demás pues bueno la economía está repuntando en nuestro caso en particular estamos creciendo hemos contratado gente en estos últimos meses estaremos contratando gente al cierre de este año y al inicio del próximo estamos hablando de un crecimiento tan solo a nivel operativo de un 28-29% entonces para nosotros eso es un mensaje muy positivo para el Estado para nuestra gente sabemos que derivado de la pandemia hubo un impacto muy muy fuerte en términos de trabajo entonces para nosotros es súper importante el hecho de que a través de la diversificación de nuestros proyectos estemos captando todos estos nuevos proyectos valga la redundancia y que de una u otra manera nos estén permitiendo apoyar nos estén permitiendo captar una mayor cantidad de personas para aquí para nuestro equipo entonces pues muy contento muy contento con lo que estamos haciendo hoy en día y bueno abierto evidentemente a todas las preguntas que tengan aquí estoy muchas gracias por su tiempo gracias maestro Federico Castrejón por por compartirnos esta información en primer lugar felicidades por esos 27 mil arneses con los que contribuyeron para los respiradores que seguramente imagínense a cuántas personas pudieron pudieron impactar en estos tiempos que eran tan necesarios estos respiradores muchas felicidades por ello una segunda felicitación por el crecimiento que están teniendo es bueno escucharlo ya lo decíamos con Germán Borja de Cedeso en la primera ponencia que bueno que Querétaro tiene una solidez y está permitiendo recuperarnos de manera muy rápida y que bueno que la TECUER pues está creciendo en el estado de Querétaro y en el sector aeronáutico tan importante que se ha vuelto para nuestro nuestro estado muy interesante el enfoque que están dándole a las medidas de seguridad a la campaña definitivamente que trabajar hacia la conciencia trabajar para que la gente dentro de la de la empresa se sienta segura para que tenga esa confianza y pueda hacer estos arneses con la seguridad también que se requiere para un sector como el aeronáutico de hecho creo que va muy alineada a la campaña como lo hacen con el sector aeronáutico el arnés debe ir perfecto el arnés no debe tener fallas un solo cable que no esté conectado dentro del arnés puede provocar un accidente fatal en un avión entonces de la misma forma pues se nota la disciplina se nota en una excelente campaña para promover esa seguridad entre el personal de su empresa entonces ya nos damos cuenta como el sistema de producción como tal tal vez no se ha visto modificado es decir si hablamos ya de los procesos de elaboración del arnés si hablamos del equipamiento de la herramienta esto tal vez no tuvo algún cambio pero si definitivamente que es una nueva cultura de trabajo si bien la higiene siempre ha sido importante pues ahora lo es más y es toda una cultura se nota dentro de la empresa lo que están lo que están abordando y mi primera pregunta va en ese sentido si específicamente en los procesos hubo alguna modificación modificar alguna herramienta modificar el layout de la planta no sé si dentro ya de lo que es el sistema de producción o alguna línea de producción hubo alguna modificación derivada de la pandemia y todo esto si claro que si Federico si pues realmente lo que nosotros hicimos fue a raíz del primer cambio que se vivió como tal de lo que fue el inicio de la pandemia fue el asegurarnos del tema de la distancia entonces a raíz de eso evidentemente algunos de nuestros procesos eran un poquito más cercanos que otros entonces hubo que revisar precisamente todo el layout de la planta para precisamente el poder asegurarnos de que esto se respetara nos ayudó enormemente el hecho de separar a las personas es decir por turnos teniendo todo lo que es nuestro sistema de transporte y todas nuestras áreas de soporte distribuidas en estos dos turnos pues nos ayudó de por sí al hecho de aumentar esa distancia entre las personas y si en el caso de las herramientas hicimos algunos ajustes anteriormente teníamos no sé una cierta cantidad de herramientas en una en un área en particular lo que hicimos fue redistribuir nuestras herramientas tener una mejor utilización muy enfocada al tema de los turnos con la intención de que inclusive los desplazamientos hacia diferentes áreas fueran reducidas y por consiguiente tú tuvieras de una manera más cercana a la herramienta y adicionalmente que fueras el único que estuviera utilizando entonces sí hicimos algunas de esas adecuaciones precisamente para asegurarnos de respetar todo lo que nos marcaba el gobierno como parte de las estrategias excelente muchas gracias además de las felicitaciones que están poniendo por aquí en los comentarios por la presentación y por el cuidado de su gente lo están manifestando hay una pregunta aquí dice ahora que la situación de la pandemia actual mejore seguirán abiertos al trabajo desde casa claro siempre el puesto y las labores lo permitan o planean regresar a oficinas completamente tenemos el doble esquema este federico realmente nosotros evaluamos de manera constante como lo decía en las juntas semanales vamos recibiendo toda la información a nivel municipal estatal sabemos que todavía no estamos muy cercanos al tema de que esto acabe sin embargo insisto a través de toda la información que estamos capturando vamos tomando las decisiones pertinentes claro que estamos abiertos al hecho de que en un momento dado exista gente en home office hay algunos otros que deben de estar físicamente en planta es una planta de procesos productivos los arneses se tienen que hacer aquí porque aquí están las herramientas y todo lo necesario para poder hacerlo pero sí sin duda alguna lo hemos evaluado y tenemos gente que trabaja desde casa hoy en día precisamente para que aseguremos también de que no haya tantas personas en las plantas entonces sí es algo que sí lo tenemos contemplado excelente muchas gracias pues una muy buena participación maestro maestro más que agradecerte mucho por compartirnos esta información la verdad es que se ve que es una campaña muy bien pensada con la filosofía aeronáutica de sobre todo trabajar en la conciencia de la persona de que los procedimientos son importantes y que hacer las cosas bien y a la primera pues siempre en el sector es primordial así se nota en su campaña muchísimas gracias Federico por compartirnos cómo lo están haciendo en la TECUER aquí en aquí en Lletario seguramente pues en todas las plantas del mundo donde tienen presencia ya decías en 13 países no me resta más que agradecerte mucho los reconocimientos los vamos a entregar aquí al final si es que todavía nos puedes acompañar claro que sí con todo gusto aquí estaré en la línea esperando también las otras presentaciones y bueno igualmente agradecerte Federico un placer haber podido compartir con ustedes me quedo aquí en la línea muchas gracias gracias muchas gracias Federico pues damos paso a la siguiente ponencia por favor continuando con este tema de la triple hélice ya tuvimos entonces la participación desde el gobierno de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del maestro Germán Morja que nos compartió excelentes datos de la economía de nuestro estado ahora el punto de vista fue de la empresa la TECUER ya llevamos gobierno ya llevamos industria y bueno vamos con una siguiente ponencia ahora desde el punto de vista educativo para ir complementando esta triple hélice decíamos un excelente modelo que nuestro estado de Querétaro ha implementado de manera exitosa entonces desde el punto de vista de la academia me permito ahora presentar a la doctora Marta A. Centeno quien actualmente es vicerectora asociada y decana asociada para los programas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en la Arkansas State University en el campus que tienen aquí en Querétaro curiosamente aquí cerquita de la UNAC ella es doctora en filosofía ha sido profesora pues en la Florida State University en Tallahassee Florida en la Universidad Internacional de Florida en Miami y en la Universidad del Turabo en Burabo Puerto Rico ha recibido más de 15 premios de enseñanza ha ocupado cargos en diversas instituciones incluida la de vicepresidenta de desarrollo estudiantil en el ICIM que es una institución de industria es un instituto de industria de ingeniería evaluadora de programas de ABET que es una acreditación de programas educativos en Estados Unidos coordinadora de seguimiento de varias conferencias para IC e inform miembro del consejo y directora regional de Omega Roe que es una sociedad de honor de investigación de operaciones ha publicado más de 60 artículos capítulos libros y ponencias recibió varias becas de la NASA de la Marina en los Estados Unidos ha dirigido muchos proyectos de investigación financiados por la industria NASA DOE NSF pues es una muy brillante trayectoria que bueno que ya está acá en Querétaro en la Universidad de Arkansas pues para compartirnos el día de hoy desde el punto de vista de la academia desde el punto de vista de una institución educativa como la Arkansas State University pues impactos riesgos retos que se han tenido precisamente ahora con la pandemia y con esta industria post-COVID doctora Marta Centeno bienvenida y adelante por favor con lo que nos quiera comentar muy buenos días a todos quiero comenzar agradeciendo la invitación que me hicieron para participar en este panel que ha sido hasta el momento súper excelente gracias a la UNAC y todo su equipo por organizar este evento de este tipo de eventos son los que nos permiten continuar creciendo y madurando la triple hélice también a Coparmex y a la sección de COEDUC y a usted ingeniero Federico y a de Aceli por el gran trabajo que han hecho muchas gracias es para mí un gran placer estar con ustedes hoy en día permítanme a ver si puedo compartir mi pantalla y me dejan saber si están se pueden ver la presentación ya la vemos doctora muy bien pues en mi caso se me pidió que hablara de lo que lo que va a pasar ahora y lo que más bien lo que nos ha pasado y lo a dónde vemos que vamos en el área del sector académico el título que me dieron pues es un título bastante amplio bastante complejo y es cómo ha sido el impacto del COVID-19 en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes si nosotros nos ponemos a pensar qué queremos decir con aprovechamiento académico lo primero que se me viene a la mente es pues es un estudiante que triunfa un estudiante que es exitoso y hay que pensar entonces si quiero decidir en qué hemos afectado por el COVID qué es los factores principales categorías de factores si ustedes quieren que afectan ese éxito estudiantil en realidad parte del éxito del estudiante es el estudiante mismo es lo que el alumno en sí es la persona que el alumno es obviamente los profesores tenemos un papel muy importante en ese rendimiento y aprovechamiento académico pero pues somos sólo un factor los compañeros del salón de clase los compañeros de vivienda juegan un papel súper importante en el aprovechamiento académico de cada alumno y obviamente la institución entonces lo que nosotros buscamos es ahora tratar de meditar sobre el cambio el impacto que esta pandemia que en un principio no la creímos ya llevamos 18 meses qué impacto ha tenido en esto en este en este rendimiento académico para comenzar estábamos acostumbrados a tener a nuestros alumnos en el salón si hay instituciones que ya eran 100% en línea pero esas instituciones normalmente eran para el alumno no tradicional el alumno que ya está trabajando de tiempo completo que necesitaba sacar su carrera en los tiempos libres o un alumno que en su área donde estaba trabajando no hay una universidad que le permita seguir aumentando su preparación académica de tal forma que pueda seguir progresando en su trabajo nosotros la mayoría de las universidades siempre hemos sido de tipo tradicional aquí hay unos salones aquí hay unos edificios aquí hay unos laboratorios el alumno viene a nosotros los profesores vienen a la institución y nos interactuamos en el laboratorio en el salón de clase etcétera y de repente nos llega este pequeño microbio que se llama COVID-19 no le creímos pero aquí estamos nos separó nos rompió esa esa interacción que teníamos en el día al día en el de clase a clase totalmente la destruye y de repente nuestros salones se quedan vacíos nosotros no podemos estar con el alumno el alumno no puede regresar a la universidad se tiene que quedar en su casa y ahora ¿qué hacemos? si nosotros meditamos en eso en realidad esta pandemia pues ha afectado a todo mundo todos somos personas el efecto que ha tenido sobre nosotros ha sido más allá de que si nos dio COVID-19 de que si nos sobrevivimos etcétera no ha sido en el área mental y por ende afecta ese aprovechamiento académico del que estamos hablando ha afectado la vida familiar y por ende se va a afectar también el aprovechamiento académico ha afectado la economía familiar lo cual afecta la vida familiar y que lleva a tener el impacto en desarrollo y aprovechamiento académico del alumno y algo que es muy obvio la vida social no solo del alumno sino de todas las personas en general si nos enfocamos en el componente de estudiantes ¿qué pasó el 16 de marzo del 2020? cuando se suponía que estábamos de vacaciones y de repente todas las universidades todas las instituciones estábamos teniendo reuniones porque teníamos que hacer un cambio inmediato ya no nos podíamos regresar del natalicio de don Benito Juárez teníamos que cambiar hasta el límite ya no nos podíamos tener de regreso pero era nuestra obligación al menos así lo sentimos muchas instituciones permitirle a los alumnos que pudieran continuar con su sueño de seguir progresando en el plan de estudios en el que estaban registrados sea cual fuera la institución en ese momento nosotros le pedimos al estudiante al de primer semestre al de octavo semestre y todo lo que están en medio le pedimos algo que tal vez nunca se lo habíamos pedido explícitamente le dijimos ¿sabes qué? de aquí en adelante a vos te va a tocar comportarte como un adulto no como un joven que esté en transición sino que te necesitamos que te conviertas en una persona responsable y se lo pedimos de la noche a la mañana ¿qué quiero decir con una persona responsable? cuando el alumno viene al salón de clase pues se autocontrola porque está el profesor porque están los compañeros y entonces no interrumpe y si se distraja un poquito al profesor le llama la atención le hace la pregunta para que se enfoque en la clase que se enfoque en esa explicación que se está dando algunos de nosotros les damos tareas en la clase para que participen y estén enfocados los mantenemos engaged pero de repente se quedaron en casa y están así como estamos nosotros ahorita ¿y qué hicieron muchos? ah pues sí empezaron muy atentos ¿verdad? muy muy atentos pero de repente pues ya les entró el whatsapp ya les entró el tiktok ya se distrajeron y ya de repente y como no activan la cámara necesariamente porque teníamos problemas del bandwidth del internet pues ya se me fue a Pluto ya ese alumno no lo tengo conmigo ya y yo como profesora y que todos lo hicimos esperamos de que el alumno iba a estar ahí atento los 75 minutos de la clase los 50 minutos de la clase a través de 5 clases al día y eso lo hicimos de la noche a la mañana le dijimos es tu responsabilidad automotivarte autocontrolarte de que si en la clase no estás con el teléfono cuando estés en tu casa en tu área de trabajo tampoco vas a estar con el teléfono eso para los alumnos fue un choque emocional obviamente al tener esas distracciones empezaron a perderse conceptos empezaron a uy ¿qué fue lo que dijo el profe? ¿cuál fue la tarea que me dejaron? se perdió también les pedimos que fuera adaptable ¿por qué? porque en el proceso del cambio algunos de nosotros muy conocedores de dar clases en línea ya teníamos experiencia en educación a distancia pero había muchísimos de nosotros que en nuestra vida habíamos tenido una clase en Zoom o en Blackboard Collaborate o en WebEx cualquiera que fuese la plataforma entonces hubo un proceso de aprendizaje que nosotros tuvimos que pasar y tuvimos que digerir pero al alumno le decíamos calmate no te me estresé todo va a estar bien adaptate y esas cosas otra vez sin querer empezamos a agregar estrés mental en el alumno sin querer queriendo como decía Chespirito le empezamos a decir al alumno como ahora te vamos a tratar como adulto porque tenés que no nos queda de otra vas a tener que resolver tus propios problemas y no estoy hablando de los problemas de matemática de física de ingeniería sino ¿qué pasa cuando se te cayó el internet en la casa? ¿qué pasa si tu hermanito está haciendo mucho ruido? ¿qué pasa? 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 natural se las pasamos el 17 de marzo del 2020 se las pasamos al alumno y ya les prometimos apoyo sí pero el apoyo académico y psicológico va a tener que ser en línea y entonces ahí se integraron problemas de que si el internet en su casa no le sirve de que si hay mucho ruido en su casa de que si vive en una zona donde hay mucho ruido en la calle no necesariamente dentro de casa les dijimos sí vamos a trabajar con usted vamos a tratar de ser flexibles pero a veces la flexibilidad tiene su límite porque si no se quiebra la vara ellos nos empezaron a exigir información ¿y cuánto tiempo vamos a estar así? ¿y cuándo voy a regresar? ¿y qué tengo que hacer? y desafortunadamente como ya lo vimos en la presentación anterior al principio y como lo vivimos todos al principio la información sobre esta sobre esta enfermedad era un poco confusa sino por no decir muy confusa en algunos momentos incluso hasta contradictoria entonces los alumnos nos preguntaban ¿y me puede garantizar que para el fin de mes? ¿y me puede esto? ¿y me puede aquello? y nosotros no, no te puedo garantizar nada pero es que el boleto pero es que aquí y todo eso todo eso se le fue acumulando al alumno aparte la carga académica que tenía que sobrellevar y ya el alumno no estaba solo pensando me sube el bus me voy a clase me siento si el profesor es interesante participo si no pues ay me quedo sentadito bonito ¿no? no ahora el alumno tenía que lidiar y si tengo que viajar de nuevo a Querétaro y si tengo que viajar de nuevo a Miami donde quiera que estaban estudiando ¿no? porque se fueron a su casa por un holiday y en Estados Unidos fue cerca del spring break así que muchos andaban de spring break y ya no pudieron regresar a las universidades otra vez ese extra que le pusimos al alumno pues les causó a ellos un estrés adicional que empezó a reflejarse en alumnos que se daban de baja o que daban materias de baja o en alumnos que comenzaban a decir pero pero profe no nos puede dejar el examen no podemos poner el examen es que miren es que esto es que lo otro ese factor de estrés ese factor de ansiedad se elevó yo creo que cien veces en esas tres primeras semanas que hicimos la transición cuando empezamos ya a tener un poquito más de calma de un que empezamos a medio agarrar el ritmo y empezamos a dar exámenes empezó a surgir otro problema sobre todo del lado nuestro porque nosotros como profesores se supone que los debemos guiar en esa transformación de ser el joven adulto que nos llega de 18 años en un profesionista a los 22 21 22 23 años en un profesionista si allá es un joven adulto que tenemos cuatro añitos para cambiarnos y en una de las cosas que les tenemos que cambiar el chip como dicen es en el aspecto ético pero nuevamente no pueden venir a clases tienen que tomar el examen en línea y a pesar de que hay herramientas que permiten que se congelan la computadora o la pantalla para que no te estén cambiando surgen otras situaciones en las que no hay una violación ética pero que software que uno utiliza como profesor no puede interpretar como que si hubo por ejemplo si el alumno se me agachaba para allá llámela le decían un red flag y entonces ya el alumno ya lo llamaba ya le decía tenemos que tener una cita vía Zoom en otra plataforma mira fíjate que en tu video así en el examen se vio que hay sospecha de que copiaste eso si era falso porque a lo mejor solo estornudó o fue que se le durmió la pierna porque llevaba ya sentado mucho tiempo ya le agregó nuevamente un exceso de ansiedad que antes no existía porque en el salón de clases ya ellos llegaron ya se sentaban tranquilos nuevamente las tentaciones son limitadas en el salón de clases cuando ellos están en su propio hogar se les está exigiendo que sean adultos responsables adaptables y éticos incapaces de resolver sus problemas y se lo estábamos pidiendo a jóvenes que estaban recién regresados de high school tal vez un semestre de 18 de 19 años los que estaban ya en los últimos dos años pues ya fue un poco más fácil para ellos pero aún así hubo la ansiedad ¿qué va a pasar con mi graduación? ¿qué va a pasar con el proyecto que estaba trabajando en la industria? ¿qué va a pasar con mi internship? ¿qué va a pasar con mi servicio social? todas esas dinámicas que iban solitas manejándose a lo largo de los cuatro cinco años que el alumno pasa con nosotros de repente fueron problemas que nosotros como profesores teníamos que a tratar de apoyarnos a que buscaran encontrar una solución pero que muchas veces estaba fuera de nuestro alcance como cuando me preguntaba a un alumno oiga profe oiga doctora y ¿cómo va a pasar ahora con mi con mi servicio social? fíjense que yo ya llevaba tantas horas y ahora ¿qué va a pasar? ¿y si me voy a graduar a tiempo? ¿no me voy a graduar a tiempo? cosas fuera de mi control por más que uno tratara de poner un poco de calma en el alumno si notamos significativamente y eso creo que todos los profesores alrededor del mundo lo notamos fue que nuestros alumnos se nos estresaron extremadamente de hecho si buscamos en la literatura se van a encontrar una multitud de estudios de que si los alumnos se estresaron dependiendo si la clase era de matemática que si era de redacción que si era de arte etcétera etcétera que si son de primaria de secundaria de universidad etcétera eso es algo fue la primera creo yo preocupación que todos los académicos tuvimos ¿cómo vamos a apoyar a nuestros alumnos que sabemos que se van a expresar que sabemos que se van a poner en un estado de ansiedad muy elevado el segundo componente de de esta fábula epidémica es los profesores a los profesores les pedimos que fueran adaptables instantáneamente tengo cuatro títulos de ingeniería muy familiarizada con la tecnología experiencia en aprendizaje a distancia y aprendizaje 100% en línea síncronos no síncronos pero en las universidades existen muchísimos profesores que son de áreas que no necesariamente son tecnología y esos profesores les dijimos de repente ¿sabes qué? ahora tienes que dar tus clases en línea porque tus alumnos de música no pueden venir a vos tus alumnos de arte no pueden venir a vos tus alumnos de redacción no pueden venir a vos tenés que buscar cómo hacerlo todo en línea nosotros aquí en la universidad de Arkansas State les damos clases de redacción en inglés porque damos todas nuestras clases en inglés y normalmente ese primer curso pues es el uno a uno con el profesor que le realiza el ensayo técnico etcétera etcétera y eso no se podía dar porque tenía que darse en línea y si el profesor no estaba acostumbrado a la herramienta le dijimos en dos días tenés que estar entrenado muchas universidades pues se agarraron y a ver a ver quién entrena quién ¿sí? fue un pequeño una pequeña semana de caos en muchas universidades en algunas en nuestro caso nosotros ya teníamos la tecnología muy integrada con nuestros cursos y eso fue un poquito no tan caótica ¿verdad? pero sí a muchos de nosotros aparte de lo que ya sabíamos se nos exigió nos autoexigimos un entrenamiento autónomo o guiado mis clases son numéricas yo estoy muy acostumbrada a escribir en la pizarra problemas pero ahora tengo acá tengo que estar en la pantalla ¿cómo le hago? pues de repente pues uno se compra una pequeña tablet que uno puede escribir con el lapicito y hay que aprender a dónde está el área en la que funciona y cómo compartirlo y cómo guardar eso ¿por qué? pues son las notas que uno puede ir compartiendo con los alumnos eso pues cada profesor fue buscando eso mis colegas en muchas universidades de Estados Unidos me dijeron no porque yo contacté oye ¿qué herramienta estás usando para esto? ¿qué estás usando para aquello? simuladores los laboratorios ¿qué vamos a hacer con los laboratorios de física con los laboratorios de química con los laboratorios de ingeniería? pues a llamar colegas en otros países oye ¿qué están haciendo así? no, mira ahí está este software esto así 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 asado hay que hacer una inversión oye ese software no lo usado hay que autoentrenarse entonces los profesores tuvimos que hacer esa inversión de tiempo tuvimos que comprar herramientas menores como las tabletas esas para escribir y le pedimos a las instituciones que nos apoyaran en la inversión de software en la inversión de que si la universidad no tenía un buen internet pues ahora sí se necesita uno porque una cosa es que el alumno en su casa no tenga internet y otra es que yo no pueda dar mi clase porque no hay internet muy diferente a los profesores al igual que al alumno las instituciones les prometimos un apoyo no solo de las plataformas pero también psicológico ahí según unos colegas que tengo en Estados Unidos ahí el apoyo ha sido no tan tan proactivo como con los alumnos yo creo que en parte es porque dicen a los profesores ya son adultos ya tienen una madurez la pueden manejar un poco y en parte tienen razón a nosotros los alumnos siempre nos han exigido información y expectativa para cada curso y en general nuevamente es oye profe y usted cree que vamos a estar cara a cara en agosto y usted cree y usted cree me asegura me garantiza la educación con el alumno la educación con el profesor de que no dijera yo creo que sí para agosto ya estamos bien porque muchos papás asumían de que teníamos información confidencial de la JU tal vez y que teníamos eso de capacidad de decirle sí, ya en agosto vamos a estar cara a cara y tuvimos que aprender a comunicarnos con los alumnos con los papás porque pues ellos también andaban buscando información en cuanto a la institución en sí pues hubo necesidad de si no existía ya la la infraestructura pues de invertir en la infraestructura invertir en expertos que dieran entrenamientos adecuados a los profesores que expertos que instalaran esa infraestructura etcétera y recomendaran incluso herramientas de software que fueran necesarias para poder seguir haciendo nuestra labor educativa las instituciones pues existen en dos categorías públicas y privadas muchos gobiernos a nivel estatal a nivel nacional alrededor del mundo apoyaron a sus instituciones educativas normalmente el apoyo tanto gobierno estatal como gobierno nacional tiende a ser hacia las instituciones públicas las instituciones privadas comenzaron a sentir como dicen ahora sí que la faja se les apretaba un poco porque el ingreso económico en estas instituciones es normalmente a través de las colegiaturas no necesariamente de un rubro de parte del gobierno estatal o nacional federal o sea que sea al no regresar alumnos algunos alumnos se dieron de baja porque dijeron yo me voy a esperar yo me voy a esperar a que pase la pandemia y después porque yo quiero estudiar cara a cara estaban en todo su derecho ¿verdad? entonces hubo una 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 pretón de cinturón porque el ingreso se disminuyó eso fue hace 18 meses y en las protectivas pues ahora sí que acabe hacer la pregunta ¿y cómo les ha ido a los alumnos a los profesores a las instituciones? a los alumnos pues les ha ido más o menos estadísticamente hablando un montón de investigaciones que se han hecho muchos dicen ¿saben qué? estadísticamente hablando no ha habido cambio excepto cuando es matemática en su desempeño académico las numéricas los cursos numéricos son los que se globalmente cuando vemos todo en la data tuvieron un poco de cambio ahora eso hay que tomarlo con cautela ¿por qué? porque sí ha habido un impacto el problema es que el impacto ha estado en todo el aspecto ha habido un impacto muy negativo en ciertos sectores ha habido otro impacto muy positivo en otros sectores ¿de qué depende de otros sectores? aquí les estoy mostrando algunos de los factores que han afectado el desempeño no son todos les comentaba pues hay mucha investigación que se ha hecho en los últimos seis meses al respecto una cosa que se ha notado en los resultados de consistencia un alumno que viene de un ambiente familiar donde hay inestabilidad donde el ingreso económico es bajo su desempeño académico disminuyó se fue para abajo se fue al negativo lo que viene de un ambiente familiar estable no hay problemas económicos necesariamente su desempeño en algunos casos incluso mejoró ¿por qué? porque a lo mejor el estudiante con su estilo de trabajo con su forma de ser con su inteligencia emocional funciona mejor en línea que en el salón de clase entonces la misma pandemia diferentes condiciones del alumno el desempeño recibe un efecto muy diferente y otra vez pues hay una gama muy amplia algunos que se les cayó el promedio muchísimo otros que se lo mantuvieron ahí otro que algunas clases más o menos otras mejoraron unas emplinaron etcétera entonces no se puede decir que la pandemia ha afectado negativamente a cada uno y todos los alumnos en todas las disciplinas como les comentaba algunos proyectos algunos proyectos de investigación han hecho estudios sobre cada disciplina y en las áreas numéricas en las áreas de ciencias es donde en algunas de ciencias no en todas es donde se ha visto una baja en el desempeño del alumno tomando como indicador dos cosas importantes una es que el alumno continúa con sus estudios es decir que no se dé de baja y otro es el promedio en cuanto a los profesores los profesores yo creo que a cualquier profesor ya sea en Pakistán en Nicaragua en Canadá o aquí en México le preguntan oye cómo te ha ido en la pandemia y me voy a decir me estoy muriendo del trabajo porque ahora ahora trabajo 20 horas al día antes solo trabajaba 16 porque ahora tuve que aprender a cómo usar este software a cómo usar este equipo y ahora resulta de que los alumnos vienen a mis horas de oficina porque como las tengo en línea ahora sí vienen a mis horas de oficina antes les daba flojera caminar a la oficina del profesor ese es algo bueno del COVID que ahora los alumnos tienen más fácil acceso a la zona de oficina resulta de que a la mitad de los alumnos se les cayó el internet oye hay que regrabar la clase diste con la que estaba y ahora hay que volver a dar la clase grabarla regrabarla es oye porque no es que estaba usando una plataforma que no me permitía grabar entonces ya buscamos plataformas de que siempre pudiéramos grabar la clase para disminuir esa carga de volver a tener que grabar la clase la otra es el asunto de estar sentado frente a esta cámara si uno empezaba a trabajar y desde las reuniones ya no camina uno al salón de clase entonces por 18 meses estuvimos sentados ahí que con costo íbamos al baño hora tras hora tras hora y de repente la espalda te empieza a doler de repente se te duermen los pies de repente está que qué pasó con el tiempo entonces sí han habido problemas físicos que son una realidad que no teníamos antes porque antes nos forzábamos a caminar de nuestra oficina al salón de clase al laboratorio a que teníamos una reunión en el otro edificio etcétera ahora todas eran en cualquier mesita que teníamos en casa viene el asunto del estrés del profesor y la carga emocional del profesor ahora tu oficina está en tu casa antes te ibas viajabas a los chicos por ahí en su escuela o si estabas muy chiquito con alguna guardería ahora no ahora te toca dar clases mientras estás cuidando a los chicos y te toca cuidar de que si tu pareja está trabajando pues hay que dividir las áreas de la casa porque se necesitan dos oficinas y de repente viene el chiquillo y pues ya se pelearon y pues hay que lidiar con eso el estrés el estrés de estar tratando de hacer un buen trabajo como educador y a la vez tener a la familia como ahora así como dicen en las piernas porque si estás en casa y no tienes donde llevarlo porque las guarderías cerraron porque las escuelas cerraron y de paso si ya eran de edad escolar pues te toca dar las clases porque no te mandaron al profesor a la casa de tu madre tocó seguir de tenerlo en línea de sentarlo no te levantes ponen atención o sea todo eso ha cargado emocionalmente los profesores también una cosa muy interesante de que comenzamos a platicar entre por lo menos mis colegas y yo es que al tratar de hacer este proceso educativo en línea comenzamos a darnos cuenta que muchas cosas nos funcionan en el salón de clase pero no en línea entonces nos ha forzado a muchos a reevaluar las estrategias pedagógicas que utilizamos desde el simple hecho de que por ejemplo en una clase de estadística yo les puedo decir ok hagan este problema pónganse en tríos o en cuartetos trabajen bueno en el zoom ok y ahora pues que se los pongo en grupos ah es que el otro se le desconectó ya no te funcionó tan bien como te funcionaba cuando estabas en el presencial de forma presencial entonces toda esa 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 meditación interna que tan buen profesor soy se tuvo que hacer porque ahora nos cambió el medio y lo que ya sabíamos no nos funcionó cuánto nos podemos adaptar a ese camino todos conozco mucha gente por lo menos en los 50 estados de Estados Unidos que me han dicho uff cómo nos ha costado adaptarnos cómo nos ha costado individualmente adaptarnos a ese cambio en cuanto a lo que es las instituciones en sí 18 meses yo estoy en el puesto de de asociating de asociating vice director entonces sí me ha tocado ver un poquito más allá de lo que es nada más la enseñanza sino que también las partes de las instituciones muchas universidades todavía no estaban listas para una cultura digital tuvieron que hacer una inversión enorme para poder dar ese servicio eso lo vimos en las escuelas sobre todo desde el kinder al 12º grado que muchas no estaban listas para el cambio se tuvo que hacer una capacitación extensa de profesores en muchas instituciones en Estados Unidos los community colleges normalmente no gozan de tantos recursos como las universidades de cuatro años y ahí se notó muchísimo cuánto entrenamiento necesitaban los profesores y cuánta inversión se necesitaba para poder hacer el cambio de presencial en línea virtual live o en línea asíncronos económicamente todas las universidades se afectaron desde las públicas y las privadas no necesariamente en la misma magnitud las públicas las economías del mundo se cayeron ya vimos desde la primera presentación que hubo un bajón tremendo y las públicas dependen de los rubros que les da el gobierno y si la economía del país se cae pues se les cae el presupuesto también las privadas pues dependemos de las colegiaturas pero si los papás pierden los empleos pues ya no pueden seguir pagando colegiaturas ya tienen que sacar al alumno o ya se retrasaron en los pagos entonces todo eso cómo trabajar con las familias para que el alumno pudiera continuar sus estudios si sos público hay unas estrategias si sos privado tienes que buscar otras estrategias que te permitan dar esa oportunidad de continuar el sueño de una carrera pero también que le permite a la institución privada sobrevivir esta pandemia entonces perdón la interrupción doctora tres minutos más por favor si ya casi ya casi terminó de hecho pues ya estamos en el regreso presencial hemos continuado todas las instituciones invirtiendo en infraestructura ahora ya se da el caso verdad de que las universidades estamos invirtiendo en tener en los salones equipo de video y sonido porque pues todavía seguimos en pandemia y se nos puede formar un alumno y por lo tanto hay que activar el modelo híbrido le doy la clase pero también la transmito hay que hemos continuado la preparación digital del profesorado y una cosa que hemos hecho yo creo que esta reflexión se ha hecho en todas las universidades nosotros platicamos mucho en nuestro campus en Jonesboro es hacer el mejor uso de todas las lecciones aprendidas para que cosas que las hicimos bien durante estos 18 meses las continuemos haciendo cosas que hacíamos antes tal vez ahora mejorarlas dado lo que hemos aprendido en cuanto a hacia dónde vamos pues francamente todos los días le pido a Dios de que sigamos en forma presencial pero sí como instituciones tenemos que evaluar los méritos de continuar los modelos educativos tradicionales de qué tanto como institución cada institución tiene su visión y su misión y sus objetivos qué tanto mérito tiene para nosotros en modelos en línea o modelos mixtos modelos blended sí una cosa que estamos bien claros en las instituciones académicas es que el regreso a clases el regreso presencial requiere que tengamos un fuerte apoyo psicológico para nuestros alumnos y un fuerte acompañamiento educativo para poder subsanar los huecos que se quedaron en el aprendizaje de los 18 meses para terminar solo les quiero decir pues de que sí se ha visto afectado el desempeño académico pero no podemos decir de que se fue todo a negativo se fue todo a positivo dependiendo del sector del contexto del alumno el efecto ha sido muy diferente y yo creo que todas las instituciones que hemos sobrevivido sobrevivido estos 18 meses tenemos una gran oportunidad para resurgir de esta pandemia de una forma mucho más fuerte de lo que éramos antes me tomé el atrevimiento de copiar verbatim esto de uno de los estudios este lo fue un diálogo de rectores en américa latina que propició el banco interamericano de desarrollo en el que dice que es a medida que exploramos hacia donde podemos seguir con esto de la pandemia obviamente el modelo en línea es muy vial pero nos piden nos pedían los rectores de que no olvidemos que el modelo presencial no se debe abandonar porque hay un valor inherente en la interacción entre profesor alumno 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 cuando están conviviendo en el campo eso es algo que no lo pueden aprender que no lo pueden obtener cuando están solitos en su casa en su cuarto frente a una computadora y con esto muchas gracias por su atención cualquier pregunta que tengan muchísimas gracias doctora por su excelencia presentación la verdad es que refleja mucho de todo lo que los estudiantes los profesores y las instituciones mismas estamos afrontando actualmente ante la actual pandemia por aquí tengo alguna pregunta comentan que métodos les resultan o les han resultado más efectivos para mantener la atención de los alumnos y esto lo pregunta un estudiante porque dice que le cuesta trabajo de repente mantenerse atento a las clases ¿qué métodos o qué recomendación tiene? hay varias cosas que dependiendo del curso hemos hecho ¿verdad? por ejemplo se han utilizado Slido para hacer surveys y polls durante la clase se les pone la pregunta y se les da un link para que ellos participen y contesten entonces uno como todo eso se puede grabar uno como profesor le dice ¿sabe qué? esta es parte de tu participación y en mi caso a veces yo le decía esto es para saber si estás en clase o no y demás la otra es que muchos de nosotros hemos adoptado de que cada cinco minutos o algo así más no mucho le llamamos a alguien por nombre a ver Federico a ver Araceli hacerle la pregunta directa a un alumno para que el alumno participe entonces eso nos ha funcionado muy bien y la otra es en lugar de tener todo esto así de solo yo hablo que incluso cuando estamos presencial no lo hacemos ¿verdad? es de decirles con antelación tal vez la clase anterior decirles ok en la próxima clase vamos a trabajar tal proyecto tal problema tal tema van a voy a necesitar que presenten fulano sutano y mengano entonces ya de esa forma ya todos saben que en la siguiente clase se les va a asignar algo a otros para que estén atentos que es lo que se va a hacer eso es una de las cosas que hemos hecho excelente muy buena recomendación es otra pregunta va alrededor de si se han planteado evaluar a los estudiantes por objetivos en lugar de por clases es decir claro se dan clases iniciales con teoría y todo pero si se puede evaluar por objetivos sí de hecho ha sido una de las preguntas que tenemos que que hemos meditado muchos o pesar aquí hay que balancear un poco lo que nos piden en nuestro caso y hay en el caso de muchas universidades por lo menos en Estados Unidos que tienen programas que los acreditan no solo la 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 acreditadora regional sino que también la del medio como son los medios de business y de ingeniería hay que sopesar de que sigamos midiendo y evaluando lo que nos piden las acreditadoras entonces si la evaluación por objetivo se ha considerado se seguirá considerando especialmente a medida que vemos hacia el futuro de que hay posibilidad de que algún sector de alumnos dependiendo de quienes somos como institución vayan a estar o híbridos o 100% en línea en esos casos la evaluación por objetivos es primordial pues muchas gracias muchas gracias doctora por tan importante información decía yo de las vivencias que todas las instituciones y los retos que estamos teniendo en todas las instituciones educativas no sé si alguien de los miembros de COEDU quiere hacer alguna pregunta tenemos tiempo para una pregunta más allí ahora sí como le digo a los alumnos que no les dé pena están un poco penosos todos los conectados pero bueno muchas gracias doctora nuevamente por compartir esta experiencia le daremos su reconocimiento también al final si todavía nos puede acompañar y agradecerle por toda esta información y por la manera de expresarlo de exponerlo fue bastante gracias a ustedes muchas gracias entonces damos paso a la gracias doctor damos paso a la cuarta y última ponencia por favor que es nuevamente de parte de la industria ya decíamos tuvimos ya una por parte del gobierno de CEDESO de Germán Borja con datos muy importantes de la reactivación económica en nuestro estado tuvimos ya también participación de la industria la empresa la TECUER de las medidas que están tomando actualmente para lo que es el cuidado de la gente al interior de una organización privada ahora el punto de vista de la Universidad de Arkansas que está acá en Querétaro al respecto de cómo hemos estado los estudiantes los profesores y las instituciones viviendo esta pandemia y lo que hemos afrontado finalmente nuestra cuarta participación tenemos a la licenciada Lupita García ella es líder de recursos humanos regionales de Dell Technologies aquí en México cuenta con más de 18 años de experiencia en recursos humanos egresada como licenciada en psicología y cuenta con un posgrado en coaching ejecutivo ha colaborado en la creación de departamentos de recursos humanos y brindado consultoría para líderes y ejecutivos adquiriendo experiencia laboral en toda América Latina más de 14 años ya en Dell Technologies en área como Talent Adquisition y recursos humanos para Guadalajara en Panamá Costa Rica actualmente se desempeña decíamos como líder de recursos humanos regionales para todo México bienvenida licenciada Lupita García muchísimas gracias por pues por compartir con toda nuestra comunidad académica del estado de Querétaro de las diferentes instituciones públicas y privadas con gente de la industria con gente de gobierno pues la experiencia que desde Dell Technologies están teniendo y bueno pues nos va a platicar precisamente sobre estos retos en la gestión del capital humano ante la pandemia adelante licenciada muchas gracias muchísimas gracias Federico es un honor y un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes han sido fantásticas las diferentes charlas que hemos visto desde Germán desde Federico y ahorita con la doctora Marta la verdad es que es emocionante ir viendo como todos estamos dentro de esta misma curva de aprendizajes y de cambios constantes entonces hoy yo quiero compartirles también un poquito acerca de cómo lo hemos vivido desde la parte de Dell Technologies México por ahí estoy compartiendo mi pantalla les pido de favor su apoyo para confirmar que si lo están viendo correctamente ya la vemos Lupita gracias excelente muchas gracias perfecto pues entonces voy a dar inicio a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy y como bien les decía esto va a ser parte complementaria de lo que ya han venido compartiendo los diferentes profesionales que la verdad es que ha sido un honor poder compartir con todos ellos aprender muchísimo más de la industria de la economía de la educación y ahora compartirles un poquito desde cómo lo estamos viviendo desde también la parte organizacional así que voy a empezar por darle gracias a esta pandemia porque definitivamente nos ha hecho pasar por diferentes desafíos a todos pero también nos ha traído este ese impulso y esas ganas de transformarnos esa sacudida emocional personal profesional ambiental económica etcétera pero también nos ha invitado a seguir creciendo a seguir reinventándonos y a mover esas energías que de pronto nos sentimos muy cómodos o cómodas estando en un solo lugar pero esta pandemia pues nos ha venido a decir es momento de seguir moviéndonos es momento de seguir reinventándonos y es momento de seguir creciendo así que sin más vamos entonces a comenzar y quiero arrancar primeramente este recordar la frase de este querido Sócrates ¿verdad? que dice el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo sino en la construcción de lo nuevo y es que cuando hablamos precisamente de esta energía o de cambio estamos hablando de facilitar garantizar y hacer más eficiente la obtención de resultados en todas las áreas en otras palabras es elegir enfocarnos en cómo queremos percibir nuestra realidad muy bien pues ¿alguien dijo cambio? la respuesta es sí el cambio se vive en su máxima expresión en todos los ámbitos y lo hemos venido viendo en las diferentes charlas que hemos tenido el día de hoy y para nosotros no ha sido diferente hoy les quiero compartir un poquito cómo hemos estado liderando nosotros estos cambios desde el Technologies México a través de estos cuatro puntos donde hemos visto los beneficios qué fue lo que generó los cambios cómo estamos ahorita evaluando cuál ha sido el futuro del trabajo y empoderando a nuestro personal centrándonos siempre en lo más importante de nuestra organización nuestras personas que son las que mueven las organizaciones son las que nos mueven en todos los sentidos y son las que siempre están presentes en los mejores eventos y vamos entonces arrancando con el primer rubro ¿no? ¿qué fue lo que pasó principalmente o qué impacto tuvo este cambio implementado a nivel del Technologies México? para nosotros cabe mencionar que ha sido súper positivo y afortunadamente a lo mejor por ahí tenemos algunas ya ventajas dentro de la organización porque en Dell esta modalidad ya la veníamos desempeñando desde hace algunos años atrás la pandemia solo vino a acelerar esta transformación digital en las áreas de trabajo y para aquellos que aún no habían adoptado esta modalidad por ahí pues de repente a lo mejor había alguien que estaba en algún puesto específico se tuvieron entonces que asegurar las medidas de seguridad con el tema de compartir la información etcétera ¿no? entonces esta pandemia solamente vino a terminar de acelerar lo que ya por años habíamos venido nosotros ejecutando y llevando a cabo dentro de la organización hemos tenido diferentes beneficios como el primero pues fue el trabajo remoto este llegó para quedarse y nos permitió seguir conectados a pesar de los desafíos de la pandemia la era digital nos alcanzó y también nos inculcó y nos impulsó a poder abrir cámaras cuando en el pasado pues no le dábamos la importancia ¿verdad? ¿cuántas veces platicábamos o nos hablábamos por teléfono sin necesidad de encender la cámara ahí la veíamos y de pronto cuando la abríamos era ¡ay! déjala apago Araceli me confundí ¿no? y ahora ha sido fascinante que ahora por default yo personalmente siempre abro mi cámara es como la conexión y la cercanía para que la otra persona y respetamos ¿verdad? aquellas personas que tampoco quieran hacerlo porque también hablamos de de este cansancio este agotamiento de las pantallas como bien lo mencionaba ya la doctora Marta en su sesión anterior que han sido diferentes desafíos ha tenido sus pros ha tenido sus cons pero parte de sus pros para nosotros fue precisamente esto nos vino y nos permitió ingresar a los hogares de nuestros colaboradores de manera virtual donde nos abrieron las puertas a su casa de manera virtual donde pudimos conocer un poquito más de nuestros colaboradores pudimos conectar un poquito más a profundidad con ellos el otro beneficio que encontramos fue un mejor balance de vida y trabajo ¿de qué forma? pues para muchos y si ustedes están familiarizados con la Ciudad de México el tema de la transportación y del tráfico se pone muy desafiante en horas pico y para muchos de nuestros colaboradores ese fue uno de las retroalimentaciones principales que tuvimos en relación a esta bendita pandemia el ahorro del tiempo para transportarse a la oficina para otros el estar más en casa con la familia con sus hijos con sus parejas con sus mascotas esto nos llevó a centrarnos más en el ser más que en todo lo demás nos invitó a volver a ver con estos ojos de humanidad de calidez hacia nuestros colaboradores y nuestros miembros de equipo y finalmente mayor flexibilidad en horarios en situaciones personales y por ahí como bien lo mencionaba la doctora Marta para las mamás los papás que tenían hijos estudiando en línea para las parejas que tenían a sus otros compañeros compañeras ahí trabajando desde casa también hacer un cuartito en dos oficinas etcétera pero esto permitió mayor flexibilidad porque nos permitió adaptarnos a las necesidades ya lo han dicho en el transcurso de las sesiones una talla y una solución no aplica para todos y para nosotros fue tener esta flexibilidad que si para Araceli era mejor no poner reuniones después de las 4 de la tarde mientras que para Federico sí nos adaptábamos entendíamos y nos acoplábamos a las mayores necesidades de nuestros miembros de equipo pero pues qué fue lo que generó este cambio ¿verdad? qué fue lo que empezó a propiciar estos factores de cambio aquí es donde se genera el mayor cambio desde mi punto de vista en el área de recursos humanos ya que pasamos de lo técnico como un partner estratégico a la integración del trabajo con la vida personal si bien en el pasado lo veníamos haciendo ahora lo pudimos ver de una manera mucho más clara mucho más directa y mucho más transparente tal como lo representa The Josh Versing Company que me encanta porque este es el mundo de los recursos humanos y están a la vanguardia en todas las tendencias laborales y del mercado en esta imagen que me encantó porque antes pues solo veíamos esa parte técnica desde la parte de recursos humanos o procesos humanos ¿no? y con la pandemia venimos a ver las cosas de otra forma con otra perspectiva con otra mirada y para mí una de las cosas más importantes fue ver a nuestros miembros de equipo con una mayor compasión hacia ellos y incrementar esa empatía donde si antes lo hacíamos estábamos nosotros muy tranquilos sabiendo que ellos estaban bien dentro de su ámbito físico de su ámbito familiar etcétera pero ahora pues la pandemia vino a detenernos a reflexionar a mirarnos hacia adentro a vernos con otros ojos y aprender a ver al otro con otros ojos también la revolución digital otro cambio súper importante como les decía llegó a acercarnos en algunos ámbitos profesionales vino a automatizar procesos vino a sacudirnos y a motivarnos a utilizar otras plataformas a enseñarnos cómo utilizar esas otras plataformas a seguir conectados desde otros puntos de vista y a través de la distancia ya no la cercanía como la conocíamos estando en una oficina sino a través de esta virtualidad en esta revolución digital vino también optimizar tiempos para otras cuestiones y expandirnos mucho más de lo que habíamos imaginado llevando a cabo nuestros servicios nuestras cuestiones laborales con nuestros miembros de equipo etcétera entonces esto también vino a ser un factor súper importante y finalmente el futuro del trabajo la realidad es que el concepto que se tenía de oficina ya no será igual el trabajo remoto como bien les comentaba llegó para quedarse los espacios de como veníamos trabajando en una oficina se transformaron y nos ha invitado a la reinvención de cómo hacíamos las cosas abriendo espacio para la creatividad la agilidad de transformarnos y en generar estos cambios ahora se habla más de modelos híbridos de modelos en donde vamos a conectar de modelos en donde solamente vas para alguna reunión en donde solamente vas para alguna actividad de team building para poder conectar con tus miembros de equipo etcétera el modelo de oficina ya no será visto de manera similar a como se venía viendo en años anteriores en un horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde ahora ya no será así porque nuevamente esta pandemia viene a decirnos que una talla no le queda a todos y ahora ofreceremos esos modelos híbridos y seguiremos enfocándonos en el bienestar psicosocial de nuestros colaboradores porque seamos realistas ¿verdad? cuando nosotros hablamos y para entender un poquito cómo se fue implementando este cambio cuando nosotros hablamos precisamente de estos cambios pues hablamos precisamente de este futuro del trabajo que ya nos alcanzó ya está aquí y es ahora pero para los que están preparados se siente un poco más útil para los que no se vuelve un poco más desafiante esa es una realidad y más que estar preparados es ser una organización resiliente porque acabamos de abrazar esos desafíos y utilizarlos como trampolín para lograr más porque el que no lo hace no se reinventa y se queda en donde mismo y como en todos los cambios es importante identificar que contamos con tres etapas súper importantes la primera etapa que es la zona de los finales donde está precisamente la tristeza donde está el miedo donde está la negación por ahí mencionaba justamente la doctora Marta híjoles de un día para otro empezamos a exigir muchas cosas estábamos precisamente en esa zona de finales ¿verdad? con el tema de la pandemia seguido por una zona neutral ahí es donde estamos como que ¿qué va a pasar? ¿no? cuánto nos cuestionábamos el año pasado a finales del ciclo y cómo vamos a arrancar el nuevo ciclo lo vamos a hacer virtual estábamos como en esa etapa de frustración de ansiedad de confusión no teníamos mucha claridad sobre lo que queríamos a dónde íbamos y dónde estábamos parados y finalmente tenemos la zona de los nuevos comienzos que si ustedes me preguntan efectivamente todavía tenemos pandemia pero también estamos viendo cómo nos hemos vuelto una sociedad mucho más resiliente en los diferentes ámbitos de la industria de la educación de la economía de las organizaciones hemos salido adelante sí también debo mencionar y con mucho respeto que lamentablemente no ha sido así para todas las personas porque efectivamente hemos tenido impacto en diferentes cuestiones personales familiares laborales etcétera sin embargo para los que seguimos acá de frente seguimos acá de pie seguimos avanzando seguimos caminando estamos en esta zona de nuevos comienzos donde estamos empleando precisamente esa energía en construir lo nuevo como bien dice Sócrates sigamos utilizando esa energía para seguir construyendo y ser parte de estos cambios que siguen siendo benéficos no solamente para la organización sino para todos nuestros miembros de equipo para todas nuestras personas ¿no? y ahora pues parte de de estos una vez que nosotros tenemos identificado estos objetivos hacia dónde vamos qué queremos pues es parte de empezar a cuestionarnos nosotros mismos ¿verdad? ¿dónde estoy yo Lupita personalmente ahora? ¿en qué etapa me encuentro? efectivamente me encuentro en la de finales la zona neutral o estoy en medio de esta y de esta porque se vale acá lo importante es identificar y voltear y sentir ese cambio y la otra pregunta es ¿dónde está tu organización de la cual formas parte? ¿dónde consideras tú que está tu organización? porque cuando hablamos de cambios es importante detenernos escuchar realmente cómo nos sentimos esa es la palabra clave en estos cambios la escucha activa la comunicación y la transparencia de la información fueron claves para nosotros respondiendo a las preguntas sobre el cómo cuándo dónde por qué la importancia de este cambio para nuestros miembros de equipo cuáles eran los beneficios para ellos para la organización y seguir de una manera productiva y empoderada ¿no? de qué forma iban a recibir nuestros miembros de equipo ese apoyo ese acompañamiento porque recordemos que la palabra tiene poder y la cultura que se vive es la cultura de la que hablamos desde estos cambios liderando a través del ejemplo y ya algo que quiero resaltar aquí fue parte de la sesión que me encantó mucho cómo lo manejó en su sesión con el maestro el maestro Federico como parte de esa concientización positiva efectivamente queremos seguir sembrando ese positivismo recordemos que cuando vemos las cosas con positivismo estamos nosotros desde el equipo de liderazgo bajando la información a nuestros miembros de equipo y es a través del ejemplo que nosotros seguimos liderando parte de las cosas que influyeron pues para estos cambios fue la innovación y la creatividad eso siempre han estado presente dentro de nuestra organización siempre la vanguardia siempre haciendo estudios de mercado viendo a nuestros pares haciendo este famoso benchmark buscando información que pudiera ser benéfica para todos en todo momento haciendo parte de nuestros miembros de equipo hacer de estos cambios se sorprenderían si les dijéramos que muchas de las buenas y grandiosas ideas que hemos tenido para estos cambios han salido de nuestros miembros de equipo y es justamente nosotros parte del enfoque que siempre queremos seguir es centrar esta toma de decisiones principalmente en nuestras personas lo otro fue el enfoque a la cultura le dimos ahí le reforzamos nuestros valores y principios de liderazgo la forma en cómo hacíamos las cosas reinventándonos reforzando cuál era la importancia la prioridad y de qué forma la estábamos viviendo de qué forma hacíamos real esta cultura a pesar del trabajo desde casa y este distanciamiento y esta virtualidad en esta era digital salud mental esta nos vino a revolucionar todo y lo vi en los diferentes ámbitos en los diferentes ámbitos de las sesiones que acabamos de escuchar para nosotros fue mayor apertura de plataformas implementación de procesos enfocados a la salud monitoreos constantes gestionando el deporte poniendo en primer lugar la salud emocional de nuestros miembros de equipo y colaboradores diversidad e inclusión este es un tema súper fuerte que traemos ahorita actualmente en la organización pero que vino a tomar mucha más fuerza ahora después de la pandemia porque las necesidades se vieron totalmente diferentes para todos y todas éramos parte de una sola familia y organización pero encontrando diferentes afinidades en los diferentes grupos es lo que nos permitía mantenernos conectados mantenernos incluidos dentro de estos grupos de trabajo era precisamente para poder coincidir y hacerlo de una forma divertida de una forma amena de una forma interactiva más allá de solamente poder estar enfrente de una cámara o solamente estar escuchando a una sola persona era interactuar con nuestros colaboradores con nuestros miembros de equipo de una forma mucho más amena evitar poner las etiquetas evitar poner los tú porque eres esto tú porque perteneces acá tú porque haces lo otro voy a ser inclusiva y te voy a invitar acá todos somos diferentes todos hemos vivido la pandemia de manera distinta y nuevamente una talla no le queda a todos es importante estar escuchando estar conectando y a veces es importante escuchar hasta cuando nuestros miembros de equipo no están hablando finalmente la capacitación a nuestros líderes y miembros de equipo esto fue un factor súper importante porque al igual me identifico mucho con lo que mencionaba la doctora Marta en el ámbito de capacitar a los profesores cuando a veces algunos no tenían esa experiencia en las nuevas plataformas para nosotros con nuestros líderes fue algo similar en donde de pronto había un líder que tenía todo su grupo de trabajo en la oficina y de pronto se volvieron virtuales de pronto se volvieron remotos entonces ¿qué hicimos? pues empezar a capacitar a nuestros líderes en cómo acompañar a distancia cómo reforzar la confianza en cada uno de sus miembros de equipo y cómo ir apoyándolos y cómo equiparlos a ellos con herramientas con sesiones con plataformas con material para que pudieran continuar liderando sus equipos de alto rendimiento con efectividad con motivación y con compromiso mutuo tanto del colaborador hacia el líder como del líder hacia el colaborador venimos a aprender muchísimas cosas en conjunto nosotros desde la parte de recursos humanos precisamente a agilizarnos y tener esa flexibilidad de capacitación y de enseñanza hacia nuestros líderes para que no sintieran esa desconexión completa y total de sus miembros de equipo en resumen pues nos enfocamos en mayor darle mayor prioridad a nuestros miembros de equipo y en desarrollar estas nuevas habilidades de empoderamiento personal y en reforzar nuestra cultura ganadora que siempre fue súper importante y hablando precisamente de este empoderamiento personal tenemos precisamente donde nosotros constantemente nos estamos evaluando porque una vez que los cambios se generan no es que se generan y listo se generan estos cambios y hay que estar monitoreando hay que estar dando seguimiento qué falta dónde más podemos seguir mejorando qué más necesitamos reforzar qué más se requiere seguimos expandiéndonos y expandiendo nuestro talento ya el trabajar desde este no solo es desde una oficina o desde tu casa o desde tu ciudad ahora es para nosotros desde cualquier punto de la República Mexicana y por qué no estamos viendo la posibilidad de poder incluso expandirnos a nivel fronteras ¿verdad? aún tenemos por ahí algunas cuestiones que mejorar y que alinear legalmente hablando y todo pero estamos viendo ya esas opciones seguimos a la vanguardia y seguimos preparándonos para poder ofrecerle a nuestro talento lo mejor de lo mejor en la industria de las organizaciones porque recordemos que así como nosotros exigimos a los talentos del futuro que estén preparados técnicamente y con habilidades de empoderamiento asegurémonos también nosotros como organizaciones estar a la vanguardia de lo que está requiriendo todo ese talento que nosotros queremos venir a traer es una cuestión por ahí desafiante porque todos estamos compitiendo por el mejor talento pero el talento está preparado esta es la otra pregunta y ahorita con toda la audiencia de estudiantes que tenemos yo les hago esa invitación a que sigan preparándose en todos los ámbitos para nosotros parte de lo que estamos también evaluando y de qué forma estamos sintiéndonos cómodos con este cambio es monitoreando todo lo que es el desarrollo de carrera precisamente de nuestros miembros de equipo es crucial para ellos el seguir dando fuerza a los power skills para los que escucharon ya mi sesión sobre este tema saben ya de lo que les estoy hablando ¿verdad? estas habilidades de empoderamiento son el ahora y el futuro súper importante y seguimos trabajando en el desarrollo de estas habilidades equipo es para nosotros súper importante porque dentro de las organizaciones déjenme les comparto que los próximos tres años parte de las tres habilidades son muchísimas y son varias pero tres habilidades que están tomando muchísima fuerza hoy en día y van a ser de las más buscadas en el futuro son precisamente el pensamiento analítico la creatividad y la flexibilidad es importante que desde ahora empiecen ustedes a revaluar y analizar cómo se están sintiendo qué tan flexibles están siendo con estos cambios porque los cambios van a continuar y si uno no está preparado vamos a sentir esa frustración vamos a sentirnos en esta etapa de zonas finales y sin poder movernos todavía a la zona neutral o a la zona de nuevos comienzos así que es importante empezar a mantenernos con esa flexibilidad con esa creatividad y con ese pensamiento analítico y por otro lado pues le dimos también estamos evaluando la salud emocional esta ha sido clave seguimos conectando no solo a través de correos o reuniones con nuestros miembros de equipo pero a través de encuestas de reuniones individuales en equipo queremos conocer un poco más sobre cómo han venido viviendo todo este proceso de cambio a nivel personal a nivel familiar a nivel profesional cómo han mantenido estos desafíos nuestros colaboradores cómo los hemos acompañado cómo se van sintiendo recordemos que esa es la palabra clave y qué más necesitan de nuestro lado como organización finalmente la conexión que mantenemos con ellos y no solo laboral sino la de acompañamiento empática y divertida a través de grupos afines con intereses en común con actividades de voluntariado y desarrollando mayor empatía por los otros a través de cursos y capacitación interna a través de desafíos entre nuestros mismos colaboradores etcétera todo esto ha sido clave nuestro principal motor son las personas en la toma de decisiones siempre si estamos en la era digital es correcto pero al final ¿quiénes son los que van a seguir moviendo las agujas del reloj? nosotros los humanos las personas no nos dejemos llevar por híjoles es que vienen las máquinas vienen los robots viene la inteligencia artificial sí pero rescatemos también esas fortalezas que nosotros tenemos esos valores que nosotros tenemos por eso queremos continuar empoderando a nuestros miembros de equipo día a día por eso queremos que estén a la vanguardia por eso queremos darles mayor importancia a los power skills esa es la clave y es importante que tengamos presente la autogestión tengamos presente el pensamiento crítico la resiliencia la empatía la colaboración creatividad solo por mencionarles algunos pero recordemos que los tiempos son desafiantes equipo y tenemos que seguir reinventándonos innovando y creando estas habilidades no vienen de máquinas tampoco vienen de la era digital vienen de lo más importante que tenemos en las organizaciones y son las personas mientras tengamos esto presente en todo lo que estemos haciendo el éxito ya está asegurado cada vez se habla más de la fuerza que están adquiriendo las habilidades humanas o mejor conocidas como a mí me gusta llamarlas las power skills volteemos a verlas y sigamos poniéndolas en acción y ya para ir cerrando quiero nada más dejar algún par de recomendaciones finales que es súper importante ahora ya con nosotros como profesionistas en el área de recursos humanos y para todos los que nos acompañan hoy en la sesión quiero que seamos y que sigamos inspirando liderazgo a través del cambio porque quiero que hagamos rápidamente una pequeña actividad para nuestros panelistas que tienen oportunidad de poner su cámara los invito por favor a que la pongan abran sus cámaras vamos a hacer una pequeña actividad para los que no puedo verlos los invito también a que lo hagan desde su lugar desde su espacio me va a dar mucho gusto que nos acompañen excelente Federico muchas gracias doctora Marta ya la veo el ingeniero Federico también excelente y vamos a demostrar de qué forma podemos nosotros seguir liderando con el ejemplo a través de los desafíos y los cambios les voy a pedir que estiren sus manos por favor estiremos las manos acá al frente y empezamos subiendo y bajando nuestras muñecas eso es muy bien ahora la mano derecha la vamos a poner en un símbolo de ok listos y ahora la vamos a colocar en la barbilla muy bien si se dieron cuenta si se dieron cuenta este fue un ejercicio súper rápido cuando nosotros hablamos de liderar inspirar liderazgo a través de los cambios es importante recordar que no siempre nos van a escuchar en lo que decimos vamos a modelar con el ejemplo yo dije barbilla y por ahí como que ay me fui cerquita sí sí acá es la barbilla ¿verdad? y me encantaba todo lo que es la parte sí acá ¿dónde está? a ver Lupita se lo puso acá y dijo que es la barbilla pero Lupita se la está poniendo acá arriba entonces ¿en dónde es? y este es un ejercicio súper clarito para que veamos de qué forma nosotros estamos siempre liderando a través del ejemplo es una frase muy trillada yo lo sé pero es las más importantes que tenemos hoy en día ¿de qué forma estás tú recibiendo ese cambio? ¿de qué forma estás tú comportando y colaborando con el que tienes al lado de manera virtual de manera presencial? ¿de qué forma estás tú abrazando este cambio a través de tu familia tus amistades las redes sociales? porque recordemos que es importante sumar no vengamos a hacer mal uso de información a compartir cosas a sembrar cuestiones de inseguridades de incertidumbre sigamos liderando con ese ejemplo muchas gracias por haber participado en la actividad si gustan pueden apagar sus cámaras o dejarlas así no pasa nada después tenemos lo que es la parte de la cultura cuidar la cultura organizacional eso va a ser súper clave cómo la están viviendo cómo la hacen real cada día a través de lo que están haciendo se lo hacen saber a sus colaboradores se lo están recordando constantemente que gracias a ellos seguimos teniendo éxito y seguimos creciendo estemos siempre revisando cómo están nuestros miembros de equipo en tiempo real a través de encuestas a través de check-ins a través de reuniones de uno a uno a través de reuniones en grupo de staff etcétera con nuestros líderes haciendo preguntas haciendo grupos de enfoque específicamente para obtener cierta información es importante que cuidemos siempre la cultura recordemos que si tenemos una estrategia y tenemos excelentes líderes pero no existe una cultura ganadora una cultura en donde la gente se sienta parte de difícilmente vamos a tener éxito se requieren tres cosas en una organización para ser exitosos el primero es tener un gran equipo de liderazgo el segundo es tener una excelente estrategia sobre dónde están parados y a dónde van y el tercero es la cultura organizacional que lo conforman todas las personas de la organización desde nuestro rol y desde nuestro lugar lo otro es la metodología para el cambio la transformación continua es la que nos seguirá empoderando para el futuro a través del desarrollo de habilidades recordemos que si algo nunca va a pasar de moda son nuestros valores personales de qué forma los estamos viviendo nosotros hoy en día desde mi lugar desde Lupita desde Araceli desde Federico sigamos sigamos entonces aplicando toda esta metodología del cambio cómo más podemos seguir reforzándola de qué forma más podemos seguir compartiendo y esparciéndola hacia los que me rodean y bienestar emocional de nuestros colaboradores sigamos con iniciativas que fortalezcan la salud mental y debemos garantizar su equilibrio emocional porque este sin duda será uno de los más grandes desafíos pues cuidar a nuestros colaboradores es ahora nuestra principal prioridad con acciones de bienestar y en los que ellos estén participando activamente nosotros acá tenemos plataformas donde se llevan a cabo sesiones de mindfulness donde tenemos asistencia psicológica las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año tenemos actividades de yoga tenemos actividades de dispersión tenemos sesiones en donde puede participar toda la familia otras tenemos pausas activas de cómo llevarlas a cabo durante tus áreas de trabajo estamos viendo de qué forma podemos seguir mejorando ese bienestar de nuestros miembros de equipo al eliminar ciertas reuniones y honrar algún día donde no tengamos reuniones por Zoom para poder respetar ese espacio y concentrarnos en hacer las cosas realmente esta pandemia nos vino de verdad a redefinir las cosas de cómo las veníamos haciendo y recordemos que los cambios es esto ya después el día de mañana vamos a estar hablando recuerdan cómo lo llevamos a cabo recuerdan cómo lo hicimos como profesionistas de recursos humanos tenemos un rol súper importante en esta revolución digital en el pasado tal vez por ahí se nos cuestionaba sobre el impacto que generábamos en la organización siempre éramos muy lastimados no me vengan a decir que no yo creo que muchos se van a identificar conmigo y ahora es indispensable nuestra participación en todo lo que tenemos que liderar como la cultura la colaboración con todas las áreas y lo más importante nuestros miembros de equipo están bajo nuestra responsabilidad nosotros somos ese puente intermediario entre el bienestar de la organización y el bienestar de nuestros miembros de equipo para seguir fomentando una cultura de ganar-ganar es importante tanto nuestra organización como nuestros miembros de equipo y es vital que nuestros miembros de equipo se sientan entonces acompañados que se sientan apoyados que se sientan escuchados y conectados a la organización para la cual trabajan finalmente ellos son los que van a hablar de nosotros allá afuera son los que van a traer más talento o se nos van a ir y es importante que entonces ellos se sientan de esta forma guiados escuchados en todo momento los invito entonces a todos ustedes a que sigamos viéndonos con amor con compasión con empatía y con respeto porque el verdadero cambio y gestión de recursos humanos inicia principalmente desde nuestro lugar a partir de nosotros mismos muchas gracias muchas gracias gracias licenciada lupita por contagiarnos de tu energía por darnos tanta tanta información muy interesante recordar que somos humanos somos personas el aspecto emocional se ha vuelto todavía más importante en estos tiempos la pandemia nos ha obligado a recordarlo a aplicarlo así que interesante decir que las organizaciones públicas privadas empresas instituciones educativas pues debemos seguir monitoreando nuestra gente cómo están en esa salud emocional en esa salud mental la verdad que es muy relevante seguir hablando de esas power skills que nos comentas si bien como también decías a todos nos ha dejado una afectación en lo personal en lo familiar no no he conocido familia que no haya tenido algún contagiado y qué decir de alguna persona que tal vez ya no nos acompaña sin embargo me quedo mucho con una frase que decías al inicio de bendita pandemia que nos ha venido a transformar y a recordar muchísimas cosas que como personas de repente vamos olvidando y digo a manera de broma no vaya a ser que después seguimos en lo virtual y no nos vayamos a volver todos hologramas y entonces así es Federico así es muchas gracias y yo quisiera preguntarte si desde Dell Technologies por ejemplo han modificado cuando van a contratar alguna persona y ese perfil de ingreso que buscan en las personas se ha visto modificado en algo derivado precisamente de la pandemia y de estas nuevas habilidades pues mira parte de lo que nosotros hemos hecho y es parte de lo que nosotros ahorita en la actualidad estamos y seguimos buscando una pues hemos automatizado nuestros procesos ¿verdad? anteriormente eran los invitábamos a la oficina algunos lo hacían en línea ahora todos nuestros procesos son en línea eso por un lado por otro lado hemos abierto mucho más les combatía que tenemos muy fuertemente ahorita el tema de la diversidad de la inclusión tal vez por ahí anteriormente veíamos un poquito sobre este que había más participación en el género masculino para ciertas posiciones o cierta participación del género femenino para otras ciertas posiciones ahora estamos haciéndonos mucho más conscientes de esta diversidad y de esta inclusión porque dentro de la organización tenemos algunos objetivos que queremos completar y le estamos dando mayor enfoque a esta parte de los power skills ¿cómo está nuestro talento viviendo todas estas situaciones? como les decía en mi sesión de los power skills que las habilidades técnicas te consiguen las entrevistas pero los power skills son las que te dan el trabajo porque parte de lo que nosotros hemos estado ahorita implementando es precisamente evaluar cuál es la situación de nuestros futuros candidatos de nuestros futuros miembros de equipo ante las diferentes situaciones donde estamos evaluando la flexibilidad donde evaluamos el trabajo en equipo donde evaluamos la colaboración donde evaluamos ese pensamiento estratégico y ese pensamiento analítico donde les ponemos situaciones y escenarios Federico para que puedan respondernos a veces no estamos esperando una respuesta correcta pero queremos ver esa creatividad y ese dinamismo en el pensamiento analítico que traen estos futuros contrataciones específicamente para venir a aportar porque son los que al final del día continúan enriqueciendo a la organización pero esos pueden ser los elementos que te puedo compartir hoy en día Federico interesante como estas habilidades humanas han tomado más relevancia digo cuando yo estudié y egresé no hace muchos años bueno sí ya algunos ni siquiera se hablaba de esta parte era totalmente importante tus habilidades técnicas el conocimiento que tenías y ya después se hablaba que si la actitud era el 10% y ahora nos atrevemos a decir como bien estás comentando que lo que te consigue el empleo son estas habilidades porque las técnicas ya las das por hecho pero las habilidades humanas son las que ahora te van a abrir las puertas pues no solo en un empleo sino en la vida en general exactamente por aquí tenemos algún comentario dice que impulsa a una empresa a evolucionar como de él y valorar al recurso humano como el más valioso de los recursos a valorar sus diferencias a permitir el trabajo remoto confiar en ellos y desarrollarlos está bastante larguita la pregunta pero pero que impulsa a una empresa como de él a valorar más el recurso humano ustedes 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 y ustedes la verdad es que para de él como les comentaba lo más importante de nuestra organización son nuestras personas es el equipo que lo conforma y para nosotros es importante identificar ese talento que va a venir a sumar acuérdense que ustedes como futuros candidatos de organizaciones hagan su tarea investiguen principalmente qué es lo que ofrece la empresa no se vayan nada más porque me van a pagar más investiguen pregunten este evalúen efectivamente la gente que está trabajando dentro de esas organizaciones oye cómo te sientes tú me recomendarías a mí que yo entre a trabajar ahí se pueden llevar muchas sorpresas les pueden decir uy no la verdad es que no otra sí es lo máximo es la mejor empresa en la que he estado nosotros esa parte de esa marca que le estamos dando queremos ser siempre congruentes entre lo que decimos lo que hacemos lo que ofrecemos y en dónde nos queremos seguir posicionando queremos continuar siendo una empresa resiliente una empresa donde fomentamos gestionamos y valoramos esa diversidad esa inclusión una empresa mucho más empática y con un talento súper empoderado que vaya a la vanguardia de todas estas tendencias de todos estos cambios y de todas estas pandemias habidas y por haber y queremos ser siempre la mejor organización cuidando y siempre resaltando la importancia en el desarrollo de carrera de nuestros miembros de equipo eso es lo que lo que nos impulsa y siguiendo ahí un poquito este qué tiene que suceder para que las demás empresas lo emulen o lo imiten o lo hagan elegir hacerlo equipo la respuesta es muy sencilla hay muchas organizaciones que a lo mejor por cuestiones de dinero por cuestiones de situaciones por cuestiones de procesos son diferentes los factores que a lo mejor no les han permitido moverse a lo mejor están en esa zona final o en esa zona neutral o ya están queriendo entrar a esa zona de nuevos comienzos es darles espacio darles tiempo recordemos que la solución no es la misma para todos y depende muchos factores que van ahí de por medio para poder llegar a hacerlo entonces es súper importante estar a la vanguardia y que personas que es lo más importante para nosotros en la organización seguir nosotros mejorándonos siempre nosotros cada año tenemos una encuesta anual que se llama Teldel en donde nosotros evaluamos cuatro rubos principalmente de la organización la primera es liderazgo la segunda cultura DEL en general y una cuarta que acabamos de incluir que es diversidad e inclusión ahí es donde nuestros miembros de equipo son los donde levantan la voz y nos hacen saber qué estamos haciendo bien qué podemos hacer mejor y qué es lo que necesitan y frente a eso seguimos elaborando la estrategia pero nosotros constantemente estamos trabajando siempre para el bienestar y la máxima salud emocional y física y profesional de nuestros miembros de equipo muchas gracias por la respuesta aquí en otra pregunta es si la empresa tiene mayor rotación de personal derivado de la pandemia cómo está la rotación fíjense que no la verdad es que nos sentimos súper contentos porque nuestros índices de rotación de personal se han mantenido muy bajo comparado con diferentes años o sea hemos tenido rotación de personal muy similar de pronto ahora que se empiezan a reactivar empresas y demás y todo empezamos a ver por ahí alguna tendencia en donde estamos viendo qué novedades están habiendo dentro de la industria y del mercado laboral pero seguimos trabajando en eso puedo decirles que afortunadamente nuestro índice de rotación de personal sigue bajo dentro de esos parámetros y estándares normales excelente muchas gracias también nos preguntan y es que estamos transmitiendo también por facebook facebook live por eso tenemos aquí otras preguntas qué es y cuál es la importancia del salario emocional hoy hoy tras la pandemia uno de los más importantes federico este es justamente donde les decía que el salario emocional tiene que ver con el bienestar psicosocial de nuestros miembros de equipo con su desarrollo de carrera con los beneficios que ofrecemos con cuidar su salud emocional su salud física su salud mental su salud profesional en todos los ámbitos hoy por hoy el salario emocional dentro de las organizaciones se ha convertido el factor principal mayoritariamente hablando en el ámbito de la atracción de talento ahora sí que las organizaciones que no tengan bien complementado un salario emocional que ofrecerle a los futuros miembros de su empresa este pues van a estar fuera de competencia federico ahorita el salario emocional es una de las cosas mayormente principales y más estratégicas que las organizaciones tenemos que estar adoptando hoy en día excelente lupita pues muchísimas gracias gracias vamos a cerrar a tiempo que bueno que porque casi siempre todos las cuando hay varias ponencias el tiempo se va mucho hemos podido creo que terminar a tiempo agradecerte muchísimo por tu brillante participación y decía yo sobre todo por contagiarnos de tanta energía que nos hace falta a todos en estos tiempos y seguir recordando sigamos usándola federico sigamos usándola para construir lo nuevo excelente como ya dijo sócrates muchas gracias lupita pues para el cierre pues no nos resta más que agradecer a todos los panelistas a germana federico a lupita a la doctora marta por habernos compartido toda esta experiencia desde decíamos la visión de la triple hélice la industria el gobierno la academia y gustosos de ver como los seres humanos seguimos avanzando seguimos superando todos estos retos que la pandemia nos está poniendo y nos seguirá poniendo porque esto lo sabemos bien no ha terminado entonces aquí podemos observar los agradecimientos y ya leí uno con germán voy a leer otro y mencionar los nombres la universidad aeronáutica en querétaro pues otorga el presente agradecimiento al maestro federico castrejón hamshir de la empresa late cuer y quien es el operations site manager pues por la ponencia que nos dio de la misma manera la doctora marta centeno muñoz de la universidad de arkansas campus querétaro quien es la vicerectora y de igual manera a la licenciada maría guadalupe garcía esquivel de la empresa del technologies quien es líder de recursos humanos aquí en méxico en esta importante empresa informática ya había mencionado pero lo comento nuevamente del maestro germán borja garduño de la secretaría de desarrollo sustentable de querétaro quien es el director de desarrollo empresarial pues a todos muchas gracias por estas brillantes ponencias en el marco de este panel que la comisión de educación de coparmex la coedu ha organizado con apoyo aquí de la universidad aeronáutica en querétaro no nos resta pues más que agradecerles mucho darles un fuerte aplauso y un abrazo a la distancia a nuestros ponentes a todos los estudiantes y profesores a toda la gente que se conectó por los diversos medios muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ahora no sé para cerrar muchas gracias muchas gracias ingeniero muchas gracias a todos tengo que correr a clase bye muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde y muchas felicidades lúpita excelente presentación gracias igualmente igualmente tomé muchas notas te agradezco muy bien Federico muchas gracias bye hasta luego los últimos panelistas espérenos unos segunditos más con sus cámaras encendidas por favor para tomar una última fotografía oficial claro que sí Araceli todavía estén y puedan por favor aperturen sus cámaras si son tan amables dime cuando sonríe Araceli ya la tomamos muy bien no te preocupes yo también nunca dejé de sonreír Araceli o sea que seguro salí bien seguro salimos bien Federico seguro que sí salieron excelente no se preocupen hasta luego un placer y gracias nuevamente que les va a dar muy bien gracias por todo un gusto excelente día gracias a todos gracias 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 excelente tarde hasta pronto hasta pronto gracias a todos